Otra dificultad añadida había sido la de no poder, durante varios meses, trabajar con el equipo según sus métodos. Quizás eso merecía una aclaración. Todos conocían las condiciones del campo del Zatorre. En invierno y ese año durante la primavera, el barro lo había hecho impracticable, con lo cual el entrenador se encontraba con dificultades para preparar y estudiar jugadas con los deportistas, corregir sus defectos y plantear los partidos según las características del rival. Todas estas cosas las hacían sobre el tablero y no era lo mismo, pues era en el terreno de juego donde el jugador asimilaba mejor las enseñanzas. Muchas veces las jornadas de entrenamiento las efectuaban en la quinta o en otras zonas del campo. El hecho de que además tuvieran que compartir césped con otro equipo, como pasaba en Burgos, suponía mucho castigo para el terreno de juego. El conjunto había jugado toda la temporada bajo tensión para superar la cuestión económica. Había que ganar siempre y ese estado de ánimo había repercutido en los jugadores. Ante todo el jugador para rendir no debía tener preocupaciones económicas. Por otra parte, toda esa temporada habían tenido lesionados, aunque el mayor perjuicio lo sufrieron en la fase de ascenso. Sus dos temporadas en nuestra ciudad las consideraba buenas desde el punto de vista profesional. La primera como entrenador de juventud, un equipo amateur, debutante en categoría nacional que logró terminar la liga en cuarto lugar y la segunda con el Burgos, equipo joven de poco coste con el que se había llegado a la meta propuesta. La afición del Burgos era buena, aunque un poco fría, pero era comprensiva en los momentos decisivos. Respecto al futuro, veía que en Burgos había demasiada prisa por parte de todos para llegar a la categoría superior. Las dos veces que se había llegado tuvieron la mala suerte de descender por falta de reparación técnica y económica. La idea sería formar un equipo de jóvenes jugadores con el ánimo de en dos temporadas hacer un papel discreto con el fin de que esta plantilla saliera a la base para que en futuras temporadas formara un conjunto que pudiera ascender y con un pequeño esfuerzo económico mantenerse en segunda. Había que hacer ver a la afición del Burgos que pretender cada temporada dar el salto a segunda división renovando continuamente el equipo, sin que hubiera un trabajo previo detrás, estaría condenado al fracaso. Un nuevo entrenador se hará cargo del Burgos para la siguiente temporada. Se trataba de Manuel Guijarro Navarro. Era de Madrid. Tenía entonces 46 años y estaba casado. Fue jugador interior derecha del Atlético de Madrid, del Valencia y del Granada, de cuyo club pasó a entrenar primero en Madrid a un equipo denominado Girord, al que consiguió ascender. Después estuvo con la gimnástica lucense en la temporada 1944 y 1945, ascendiendo en esta última a la segunda división. Luego volvió a Madrid donde tenía que atender estas obligaciones profesionales, dirigiendo al Tomelloso, que llegó a jugar la Copa del Generalísimo con el Alcoyano, que estaba entonces en primera división. Más tarde dirigió al Guadalajara, que lo tomó con siete puntos negativos y le dejó al final de temporada entre los cuatro primeros. Pasó posteriormente al Atlético de Zamora, que acabó campeón de su grupo y definitivamente se volvió a Madrid, dirigiendo al Agromán, que alcanzó el Campeonato de España de Aficionados y ascendió de categoría, llegando a jugar la fase de ascenso a segunda división. La última temporada había entrenado a la gran juez, también a vicepresidente de la agrupación de reparadores de la Federación Castellana de Fútbol. Burgos lo conocía desde hacía muchos años y tenía la mejor referencia de su ambiente futbolístico. Venía con las mejores ilusiones, dispuesto a subir al club de categoría, aunque no dejaba de pensar que el grupo en el que le tocaba jugar era realmente difícil. Consideraba que todo entrenador era partidario de trabajar con jugadores hechos, aunque no se podía olvidar a la cantera y para él sería una satisfacción descubrir nuevos valores en los equipos modestos. En el fútbol, dirá, era más importante la técnica que la táctica. Lo primordial era que los jugadores supieran no perder el balón cuando lo tenían en su poder. Uno de los fichajes confirmados para la próxima temporada era el del jugador local Pestaña, que el año anterior había estado jugando en el Valladolid y que había jugado cedido en Europa de Licias. Y que por cierto era acuñado de barrios. Y que luego vino. Sí, sí. Y que luego, hombre, estábando ya José Luis, ahí luego ya se consiguieron muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. José Luis Preciado. Sí, eso lo vamos a ver ya. En el año 59 ya apuntaban grandes cosas ese año, pero vemos cuando lleguemos allí. En cualquier caso hemos hecho un repaso a la situación del Burgos este año, que creo que es bastante amplia. Y donde las situaciones que hemos visto son muy parecidas ahora. Yo creo que el que no llega a pagar a los jugadores, el presidente, las pisas de la afición por ascender, la ilusión que hay ahora, ¿no? En fin, a ver si subimos y no subimos. ¿Qué pasaría si subiéramos? ¿Tendríamos equipo para mantenernos o bajaríamos otra vez inmediatamente? Es decir, esas cosas son importantes, ¿no? Y luego también en aquella época se estaban poniendo cambios en la organización del fútbol, que también se aproximan en los próximos años, pues quieren cambiar un poco la segunda división, la tercera, entonces todo esto va a afectar evidentemente a muchos clubes, ¿no? No pensemos ya en la famosa Liga Europea, que también puede alterar muchísimo si se consigue hacer lo que es el fútbol profesional, ¿no? Y cómo puede alterar eso las ligas nacionales, ¿no? Pues por algo se titula esta sección, Burgos hoy como ayer, porque hay muchos paralelismos, hay muchas cosas parecidas, y en una semana como esta, pues conviene también, y viene muy bien repasar cómo era el fútbol, cómo era el Burgos, ese repaso a la situación en 1958. Sí, ahora vamos a hablar del ciclismo. Hablamos un poco y vamos a hablar, que también está ahora un poco de moda, por el Giro de Italia, ¿no? Que están ahora disputándose. Bueno, el Giro de Italia y la presentación y la vuelta del ciclismo femenina, y... Sí, sí. No, no, el ciclismo este año va a estar por todas partes en Burgos. Y además tenemos en esta época un representante estupendo, que es José Luis Talamillo. Bien, pues sobre un circuito de 2.150 metros, que habría que cubrir 10 veces, se había disputado en Tolosa el 22 campeonato nacional de ciclocross, que se adjudicará el corredor burgalés, que se impuso a José Michelena, que había sido el campeón nacional los tres años anteriores, se dice pronto, ¿eh? Su triunfo resultó más épico si cabía, ya que en la salida sufrió una avería en forma de pinchazo con salida de cadena, y más avanzada la prueba había sufrido un despiste, caminando unos 100 metros con la bicicleta al hombro, desviado del itinerario exacto del que se dio cuenta gracias a las indicaciones del público. Lo que demostró fueron unas condiciones físicas extraordinarias, sacando a Michelena más de 10 metros en la meta, pese a todas las dificultades por las que había pasado. Gracias a este triunfo quedó seleccionado para representar a España en el campeonato mundial de ciclocross que se reservaría en la localidad francesa de Limogos. Es interesante esto porque este triunfo le permite formar parte de la selección. Como vamos a ver, los otros ciclistas no querían que estuviera él. Comienza El perro albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Bueno, abrimos, abrimos el micrófono. Miguel, ponte ya en posición el micrófono, todo en marcha. Aquí empieza El perro albino, aquí empieza la tertulia de Radio Evolución. Raquel, que trae... Mira, ¿has visto lo que hace un bombón? Trae bombones. Es agradable. No lo ha oído, no lo ha oído. Es que me estoy enfadando otra vez con Miguel porque le he enseñado los bombones. Buenas tardes. Pues lo que hace un bombón es traer bombones. Ay, qué bonito, muchas gracias. No hacía falta el cumplido, hombre. Pero le he enseñado la bolsita de los bombones y que eso, que tenía cuidado, que no se me calentaran en el coche los bombones para que no se deshaga el cebolate. Y se lo he enseñado a Santa María y ha hecho así con la cara, como lo mismo que el otro día con tus pasteles. Pero si no son viejos. Si son de la semana pasada, tía. Pero porque la semana que pasada no nos dio tiempo a degustarles. Pero si son viejos, a mí también es del día. Pues han durado una semana, les he escondido en mi casa. Hombre, no, y si no les estáis durando tres meses. No, porque si no en mi casa hubieran volado, entonces les tengo escondidos. O sea, encima... Hay otras cosas más viejas. Encima les ha tenido en el coche. Y no hay desascos. Encima... Encima les ha tenido en el coche. Gracias, huevo. Eso es en verano, siempre desaparece. En verano les quita. Y luego les vuelven a poner a la venta en... Esto no les quita un poco, que les guarda. ¿Dónde está nuestra amiga? Ahí está, por aquí. ¿Quién, Romina? Pero que hoy no podía venir. No sé qué compromisos... A las ocho, ¿sí? O qué tendrá. La vi, la vi, pletórica de... La vi, la vi. De todo. La vi, la vi. Tendrá sus cosas, oye. Ahí está el fin de semana en Santander, dijo. Eso, nos ha mandado fotos de Santander. Entonces... Se estará guardando de las agujetas. La observé. La contemplé. Que se estará guardando de las agujetas. Claro, pues una gran deportista. Supongo que subiría andando y... Igual tenía entrenamiento de ese militar, ¿qué hace? No, te digo el sábado en el... En la calle, en Suárez. En la Puebla. Claro, donde vive, ¿eh? Miguel Santamaría, ¿qué tal estás tú? Yo bien, de momento bien. Bien. ¿Ya se me ha pasado el susto? O sea, que bien. Ya, a ver, a sufrir otro... Hombre, yo creo que no, peor que el otro día no lo van a hacer. Ya no, seguro. Estoy seguro, seguro. Miguel Garcés, ¿tú qué tal estás? Yo vivo sin vivir en mí. Toma ya. ¿Y tan alta vida esperas o no, ya no esperas? Mejor vida no espero. Mejor no, alta vida, no digo mejor, digo alta. Casi todo lo alto y lo elevado tiene mucho más. Tú lo dices por Raquel. Más prestancia. Sí, que nos hemos estado midiendo antes entre los tres y éramos, claro, tenía... Ahí estábamos mirando. Raquel es un lujo, el que esté aquí con nosotros. Hombre, y un lujo también es que esté Carmelo. Hombre, Carmelo también es un lujo. Carmelo es el exotismo personificado. Pero es un lujo también, tenéis chiste. Bueno, es el exotismo. Es que es un lujo, sois un lujo. Es una novedad. Para esta emisora, que estéis aquí vosotros de tertulianos. Carmelo, bienvenido. Nos va a pedir algo hoy, seguro. Bienavíados. Buenas tardes a todos. Ha dicho que ha venido andando desde el pueblo, ¿no? Y me vuelvo. Creo que nos va a reducir la ficha. Sí, estoy ahí. Esta ficha que tiene no es buena en pie. Sí, empezó a mirar. Estoy un poco pelota yo hoy. ¿Nos vas a pedir algo? No, a ver, os cuento, os cuento. Ah, mi guay. No, que es que estoy acostumbrando, estoy pidiendo muchos favores estos días, porque el domingo vamos a hacer aquí en Radio Evolución un programa de los que no se han hecho en 20 años, en la radio. Vamos a retransmitir baloncesto, vamos a retransmitir fútbol. Vamos a vivir la fiesta del ascenso del Burgos en Almendralejo. Vamos a vivir la fiesta del Burgos en la Plaza de España, aquí en el plantillo, con jugadores que han estado en el Burgos. Con jugadores que van a estar en el Burgos, con... Es que lo tenemos todo, presidentes. Ya saben los fichajes que va a haber, eh. Ya sabemos los fichajes aquí, o sea, lo vamos a decir todo, todo. Ah, por eso no va a jugar ese de mi Barcelona ahora ya. Entonces, lo de Messi nos lo tenemos guardado para decirlo el... ¿Qué es? Para decirlo el... Ya te lo digo yo. El Messi no es noticia. Ya, pero ya... Que no, que viene al Burgos. Ah, viene al Burgos. Que viene al Burgos. No, vinolo otra vez y va a venir ahora. Porque va... Esa es la noticia. Eso no. No, porque... El domingo la damos. No, porque solo puede venir entre semana y está la catedral cerrada. Claro, por eso digo yo, de visita. Porque el domingo damos la noticia. O sea, que... Que eso, Carmelo, ¿qué tal estás tú? Pues yo estoy... Que has venido desde Villacinzo corriendo. Andando. No, andando, andando he venido. Andando, de paseo. Sí, porque resulta que cuando me he llamado, pues resulta que me he dado cuenta que tenía el coche colgado, sin las dos ruedas de delante, de delante. Y entonces he dicho, digo, bueno, para... ¿Cómo voy? No, me hubieran traído, pero... Yo lo... Para pedir un favor es lo último. Quiero decir, ya no tiene que haber más remedio de que me... ¿Cuánto tardas desde...? Aquí, pues... Como una hora o así. ¿Me vayas corriendo? No, no, voy andando. No hay toque de atención. Yo te llevo, no te preocupes. No, que no, que voy andando, Miguel. ¿Cómo vas a ir a la noche de la noche? Yo te lo agradezco, pero vamos a ver. Sí. Pero con eso qué hacéis, si no hacéis nada, maltratáis a un cuerpo divino que os ha dado Dios precioso, lo que queréis hacer es conservarlo, no maltratarlo. Pero aquí va. Vamos. Otro pelota, cuerpo de Dios divino. No, sí, estamos hoy muy... Se está refiriendo a la Semana Santa. Se está refiriendo a la... Estamos hoy muy... ¿Habrá algo más perfecto, alguna máquina más perfecta que el cuerpo humano? No, increíble, imposible. Entonces, ¿por qué os reís? Y el hombre, ¿creéis que vino de Dan lleva todavía vosotros? No es el cuerpo humano, es el ser humano. No, ya estoy segura. Que tú estás hablando solamente de físico, no es el cuerpo humano, es el ser humano. Es cuerpo y... Este va a llevar allí hasta su burro el cuerpo. El ser... El ser... El ser lo lleva... El ser lo lleva en un salto. El ser y la mente, porque si no, no sabe dónde va. Sí, pero... Bueno, que ya tampoco... Si os conté... Además, he venido por la zona de Villargama, que no sé si lo conocéis todos... Yo sí, ¿eh? Bueno, tú sí, bastante, porque lo viste. ¿El barrio? Yo sí. Y entonces, me parece que os lo conté, ¿cómo quité yo el miedo en mi vida? Si queréis que... O si hay otras cosas... Pero mira, yo tenía 14 años y entonces ya estaba, que os lo he dicho alguna vez, en la calle 333. Allí teníamos un bar que tenía mi padre, se llamaba el bar Los Chiches. Y normalmente, a veces mi padre iba a buscarme, otras veces no. Entonces, yo bajaba en el último autobús que había de Gamonal, que le cogía en el bar Moral y me bajaba hasta el Cid. Y entonces, a partir... Y ya hasta el barrio del Pilar, donde vivió Miguel Santa María, allí ya no... A esa hora ya no había. Entonces, yo bajaba para acá y... No sé si conocéis, los parralillos, lo antiguo, que había allí unos árboles, lo que es ahora todos los parralillos. Entonces, yo vio por allí y justamente era una noche de... Otoño, y ojo, de esto que pisabas hojas caídas y parece que venía otro detrás. Cuando te paras y se paraba la otra... Bueno, pues ya subo por arriba, por Villargama y tal, y veo a lo lejos, era una noche así un poco de luna, veo a lo lejos que viene una persona. ¿Qué hago? Claro, la mente empieza. Y bueno, si él piensa que yo soy un atracador o llevo una pistola, ¿no? Bueno, pues, o no, o si él la lleva, no, empiezo a pensar yo, si él lleva una pistola, digo, él también puede pensar que yo la llevo a estas horas. ¿Y mientras eso seguías andando? Sí, sí, era la una... No, me paré, me paré. Luego me volví a parar y cogí dos piedras por si acaso. Sí, sí, sí. Y voy avanzando, me paro otra vez y se para la otra persona. Entonces ya voy y digo, venga, allá. Que sea lo que era. Sí, sí, y ¿sabes lo que era? Era un cardo de estos grandes, grandes, grandes. Y entonces, claro, me di cuenta, me di cuenta de lo que es, lo que es. Y allí yo quité el miedo en mi vida. Desde entonces no tengo miedo. A nada. Un cardo borriquero, ¿no? Sí, un cardo, por mucho más alto que nosotros. Fíjate, quiero decirte que muchas veces hay una frase que dice, no tengas miedo a la prisión, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Teme al miedo. Y es cierto, quiero decir, la psicología, bueno, ahora cuando empiezo. Bueno, bueno, que te lías. Lo que a mí me encanta es cómo vais conjuntados hoy. Que se os ve, Carmelo y tú. Es el reflejo de mi camiseta. Mascarilla amarilla con camiseta amarilla, mascarilla azul con camisa azul. Van, oye, van conjuntados a la... Vamos, a... Qué maravilla. Camiseta azul, mascarilla amarilla. Se ha notado que nos hemos llamado. Lleváis ahí un conjunto, un conjunto estupendo. Un poco retro. Para que se le vea la oscuridad, para que ahora cuando vuelvas andando se te vea. No lleva camiseta amarilla, lleva camiseta y recamiseta. También todo fosforito. Para que se le vea ahora cuando se va andando, ¿no? Y señores, ya lo sabe todo el mundo, lo que dice el señor Santa María. Que el bombón tiene que ser del día. Bueno. Miguel, vamos a poner un poco de orden aquí. A ver, venga, que tenemos que hablar de cosas serias. De lo que quieras y esto es que... Tenemos que hablar de cosas serias porque esto es... Vamos. ¿Qué bien estaba yo por ahí de vacaciones y no cuento esto? Pues no, porque echarías de menos aquí. Pasas un rato agradable, divertido. Amable, amable. No, oye. Claro que sí. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Hablar de Marañón? ¿Qué quieres? ¿Habemos ya de política? ¿Quieres hablar de Marañón? ¿Quieres hablar de Promueve Burgos? ¿Quieres hablar de Javier Peña? ¿Quieres hablar de lo mismo? Todo de dinero. ¿Quieres hablar de...? Con Javier estuve ayer, el hombre está desolado. Y está destruido. Y está... Que para que otros suban tienen que pisar las cenizas de los muertos. Es una pena que algunos quieran remodelar las instituciones para beneficio suyo y perjuicio de los demás. Pasando por encima de lo que haga falta. Y eso lo ha pasado a Javier, que es amigo mío, que es alumno mío. Hizo turismo. Es un elemento muy majo. Ha trabajado bastante bien. Lo ha hecho bastante bien dentro de las localidades. ¿Pan quién es? Cuéntanos qué es. ¿Qué era él? ¿Qué era el gerente de...? Por eso que igual hay gente que no lo sabe. ¿Estás diciendo Javier Peña? Sí, que... Lo más que llevamos hablando de yo... Estaba diciéndolo ya quién era Javier Peña. Toda la semana, bueno, pues ha habido una remodelación por parte de Ciudadanos. Ahora todo lo que es la oficina de congresos, la oficina de atracción de turismo, de atracción de empresas, todo, todo, se va a generalizar y se va a hacer desde el mismo sitio. Y entonces, bueno, pues Peña, hay remodelación y ha sido despedido. Claro. Entonces... ¿A qué se deben esos cambios tan violentos, tan bruscos? ¿Es en beneficio del mejor desarrollo de la actividad turística? Pues se supone que... O es que... Se supone que... Porque desde que se fundó el patronato hasta hoy, los tumbos y las vueltas que han dado, sin saber dónde situarse, hasta ver si alguno se sitúa bien. Y ahora ya veo que se van tomando posiciones. El amigo Marañón. Se van situando ya todo el mundo, ¿no? En su sitio. Se va poniendo... Cada uno en su sitio. Qué pena. ¿Ves como si ya nos ponemos serios, ya...? Qué pena. Hay que decir lo que haya que decir, pero es que es complicado el tema. Fitur, ¿no vas a ir a Fitur este año? Yo no creo porque me da un poco de miedo. Es mañana, ¿no? Sí, mañana empieza. Me da un poco de miedo que hay 130 y 145 países, hay muchísima gente y sobre todo van a ir mucha gente de Madrid. Y me da mucho miedo porque a mí lo que me interesa es el Fitur comercial, donde se pueden ver cosas, se pueden estudiar ofertas, se puede ver algo. Ahora, ir a por folletos y simplemente ir a ver si te dan un caramelo, un bolígrafo, me parece que ha sido muy hipermaturo, no creo que esté muy bien preparado, que es muy bien montado y desde luego no creo que se cubran los objetivos. Lo que pasa es que el turismo tiene que seguir viviendo y tiene que seguir cada vez más porque... Bueno, que había que reactivarse de alguna manera. A mí me parece un poco pronto, ¿eh? Bueno, el eslogan es si necesitas respirar, escápate a Burgos. Carmelo, ¿qué te parece ese eslogan? Si necesitas... A ver. No me lo has dejado pensar sobre si necesito o no respirar. Bueno, escápate. Si es que ahora mismo yo cuando estoy solo y me da por pensar, pues digo, bueno, pues al final, digo, pues claro, estáis preguntando a un individuo que puede vivir en Villacienzo toda su vida sin ningún tipo de problema. Entonces, a lo mejor no soy el que va a dar una respuesta adecuada a si quiere respirar. No, pero que no tengas los conocimientos, por ejemplo, oye, ahora me estoy acordando del de Sonríez Burgos, que a ver... Que sí, ¿no? El eslogan. Comparado con el de Sonríez Burgos, pues este polo que nos dice algo. O sea, que vamos a comparar. No está... Sí, sí, bueno, si quieres respirar, bueno, si vivimos en un mundo de marketing y mismamente la amistad tuvo un comienzo donde tuvo un comienzo. Pues al correr en Villacienzo. Pero estamos hablando de respirar. Sí, pero bueno, es que en Villacienzo también se respira. Sí, necesita respirar. ¿Qué os parece el eslogan? A ver. Bien. Pues está bien. Está bien. Claro, porque ahora... Escápate a Burgos. O sea, a ver, si necesita respirar ya, es una cosa que estamos... Se juega ahí con lo de que necesitamos aire, salir a la calle, mascarilla, no sé qué. Porque Burgos está muy parado. La palabra escápate. Es que no es vente, ni es escápate. Es como... Sí. La frase tiene... Sí, con el lenguaje sí que es verdad. Con la ciudad verde de Burgos. Yo creo que juegan la respiración, Juan, por el tema que estamos metidos. Claro, por eso que está muy centrado en eso. Está bien. Hombre, a mí me gusta más lo que has dicho tú, desde luego. Sonríes, Burgos, pues vale, bien. Pues vale. Este tiene un aquel, ¿no? Sí, por eso te digo, es que el de Sonríes, Burgos, es que es ni fun y fal. Se tiene un aquel. Aunque no sé si viene a tal, pero es que a mí siempre por la cabeza de cada uno, a mí ahora me viene también aquella canción que decía necesito respirar, ¿no? ¿Os acordáis? Jesús. Descubrí el aire fresco. De los Medina Zara. Sí, sí, por eso te digo que... Bueno, que no era de los Medina Zara. Lo que pasa es que los Medina Zara hicieron luego una versión. Era de los módulos o de los puntos. A ese eslogan le den contenido, que se promocione muy bien los sitios donde se puede venir a respirar, a ver... Pues claro, si se queda en un solo eslogan... Hay un eslogan que lo único que hacen es recordar. Y este podría ser un eslogan que recuerda que Burgos está aquí, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad verde, que es una ciudad... Y respirar no habla... Pero habrá que enseñar, pero habrá que enseñar eso, ¿no? De la provincia. Además, en el eslogan habrá que enseñar eso, que hay donde, los sitios que puedes ir, cómo va a estar, por qué está y por qué se vende. Y porque tenemos un aire, un aire que normalmente... Sí, sobre todo cuando sale a la chucha a las ocho de la tarde. ¿El aire de Burgos? Y estás en una tarde. Pero bien, pero no está contaminado. Te tienes que poner el abrigo. Porque fluye el agua, digo, fluye el aire o el viento y está sin contaminarse. Este mismo aire tenemos en Soria también, ¿eh? Sí, todo Castilla y León. Porque vas por ahí fuera y dices de Burgos, ¡jueve, qué frío! Pues sí, pues vete a Soria o vete a Zamora. O nos conocen por la chaqueta, porque siempre llevamos la chaqueta por si acaso. En Salamanca, por ejemplo, no hace ese frío, todo lo contrario. Claro, pero ojo, ¿eh? A mí no me dicen, a mí no me dicen, ahí va, pues vaya catedral más bonita. Hombre, algunos sí, pero a mí me dicen, ¡jueve, vaya frío! ¡Vaya frío! O bueno, la morcilla, o la morcilla. Pues a veces me dicen más la morcilla que la catedral. Sí, sí, no, de la catedral no tenemos. O campo frío. Claro. Y le dices que... Pero sacan a cereza, burros fríos. Sí, se asocian. Sí, sí, lo primero que te dicen es... La radio, la televisión, lo primero que te dicen es... Gente de fuera le dicen, joder, burro, y han dicho que mañana suben las temperaturas y dicen, ¡va a llegar Burgos a 23! Muy bien, oye, noticia de última hora, va a llegar Burgos a 23. Es que es una noticia eso. Pero vamos, es que... Llevamos un mesecito de mayo... Sí. Y que luego, a ver, y el problema de Burgos es que... Pero sí que están saliendo las flores en algunos sitios. Sí, pero que la temperatura de Burgos cambia mucho desde por la mañana... Ah, claro, es que fíjate qué oscilación de temperatura. Desde que tú... A las 8 de la mañana a las 9, la temperatura que hay... Pues eso, sales con un... Eso, sales con la chaqueta. A las 2 te la tienes que quitar y a las 8, a las 7 de la tarde de la mañana yo te voy a decir, yo a las 7 y media hacía buenísimo. Pero buenísimo. Fresco, pero hacía buenísimo porque no había ni gota de aire. Ya está mañana no había aire. Se hacía buenísimo. Sin embargo, a las 11 que bajó a tomar un café ya no hacía igual. Ya hacía aire. Ya hemos tenido que cerrar la ventana porque ya se notaba fresco. Por eso que el problema de Burgos no es la temperatura, es el aire porque una cosa es la temperatura, ¿no? Pero al final, la sensación térmica siempre va en función de... Os explico antes de ayer porque lo recuerdo perfectamente. No hace muchos días, por lo tanto, lo recuerdo. Por la mañana estuve paseando descalzo, estaba en... No, espera, cortando unas hierbas por allí, por el jardín, una planta, sin camiseta, nada más con el pantalón corto. Una de las terapias que hay que hacer a los niños autistas es esa. Descalzo por la mañana a las 7 de la mañana pasar por el jardín para que sientan sensaciones nuevas, diferentes y frescas en los pies, en la planta de los pies. Te lo digo por si... Sin tu saberlo, te estás recuperando. No, a los niños y a mucha gente. Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Bueno, salí a pasear, vamos a pasear porque, bueno, a mí me gusta la noche, a las 11 y 20 de la noche, 6 kilómetros, una hora más o menos. Y me tuve que poner unos guantes. Quiero decir que, fíjate en los cambios, ¿no? Desde por la mañana, pa, 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 pa. Es lo que decimos, que nuestros cuerpos aguanten eso, pues, chico, como no vamos a ser los de Burgos, por duros. Lo que pasa es que... No, pero no íbamos a eso. Hemos cambiado de tema, ¿eh? Estábamos diciendo que ha dicho Miguel, es que en Soria también le tenemos. Pero, yo las de Soria no sé lo que le dicen. Pero a mí me parece, hay veces que ya me cansa Bueno, pues yo aquí estoy helado. No, y que no lleva más. Que ya no hace tanto frío como antaño. Porque yo voy mucho a Barcelona y hace muchísimo mejor. Pero como llueva, no te quites la humedad de todo el día, ¿eh? Y cuando llegas por la tarde, ya vas frío, ¿eh? De la humedad que llevas. Uno de los sitios que pasa más frío es en Córdoba, ¿eh? Pues puede ser. Córdoba, claro, a las 12 de la noche o así, en invierno. Hace un frío. Pero frío, frío, una sensación de frío que... Bueno. Bueno, oye, parece que estamos... Parece que estamos en el ascensor en otra época. Os lo digo en el ascensor en otra época porque era cuando en los ascensores íbamos todos a Abre Tu House y se hablaba. Ahora del tiempo. Ahora, ahora, se hablaba del tiempo. Ahora en el ascensor o vas solo o como vayas con alguien vas callado. Sí. Entonces... O alguien que vaya al piso pequeño, de abajo, ¿no? No, de arriba. Al noveno, no. Entonces, parecía que estábamos en el ascensor antes. porque hablar de la hostelería, de se abre, no se abre, estamos, yo creo que todo a la espera. Estamos hoy a jueves, estamos a miércoles, entonces, claro, el jueves dicen unos... Yo creo que los hosteleros están muy confiados. Toda punta que abre en el viernes. Sí, ¿tú crees que sí? Tú... Toda punta que abre en el viernes. Igual hay un consejo... Los interiores. Mañana, ¿no? Hay un consejo mañana, jueves. Yo creo que hoy ya había consejo, además que la rueda de prensa es mañana o algo así. Yo creo que es mañana y toda punta que van a abrir los interiores. Aunque ha subido hoy, ¿eh? Sí, oye, hoy ponía... Si era cierto, ponía 306 o estaba... Hoy hemos subido. Hoy... Ayer... Ayer... Es curioso... Ya había otro muerto. Es curioso porque ayer dio un pequeño repunte en la capital de 102 a 106. Hoy ha bajado en la capital de 106 a 105. Pero en la provincia, ayer bajamos de 99 a 91, pero hoy hemos subido de 91 a 100. Entonces estamos ahí con... Hombre, hay que tener en cuenta lo de la guardería y hay que tener en cuenta lo del convento que sigue ahí con muchos casos y tal. Entonces... El convento está controlado, la guardería están saliendo conforme. Ya, pero a lo mejor les están dando ahora y están dentro de esta estadística. Igual ya están dentro de las fechas de antes, ¿eh? Es que es donde tenemos la fecha. Pero íbamos bajando, hemos estado bajando toda la semana anterior. Se ponía bueno, se ponía bien. Íbamos bajando toda la semana anterior y justo ayer subió uno, bajó otro... Claro, es que ¿cuántos días llevamos con la manga abierta? ¿Ha hecho ocho días? Estas oscilaciones son propias... Llevamos ya diez días. Diez días, llevamos un fin de... O sea, siete días... Pero estas oscilaciones son propias de actividades puntuales, de que un convento, de que un colegio, de que una fábrica o de que un grupo de amigos se han reunido ese día y ha aumentado. O sea que yo creo que se va bajando, que se va manteniendo bien. Yo creo que más manteniendo, porque tú dices que son oscilaciones puntuales, pero el fijo está ahí. Pero es que la gente ya ha abierto mucho la mano. Sí, pero Miguel, pero el fijo está ahí. ¿De los cien? El fijo está ahí. O sea, porque si me dices que hemos bajado a ochenta, a setenta, pero no, no. Es que fíjate. Lo que nos está yendo Jesús es uno arriba, De noventa a cien. Luego el fijo está ahí. Que aguantamos ese ritmo a pesar de habernos abierto, haber abierto la mano a la actividad. Esa es la parte positiva, es verdad, que mira, estamos igual que nos han abierto. Nos han abierto y seguimos igual. Nos han abierto la mano y seguimos igual. Quiere decir que si no hubiésemos bajado. Pero es increíble porque no bajamos. Pues porque no, porque la gente ya se ha desmandado, ya se ha desmadrado, ya hace mil cosas que no tiene que hacer y nos va a costar mucho. Yo no sé cómo vamos a conseguir hasta que no estemos todo el mundo con nuestras vacunas, hasta que la gente... Si ahora en teoría, entre los que estéis vacunados ya con toda la pauta, los que tienen una, los que la han pasado, si es que ya quedamos pocos que estamos ahí un poco... Somos 45 millones en España. A ver, es que... Escucha, Miguel, es que somos 45 millones y vamos por 9, me parece que vamos por 9 millones. Sí, pero vamos por 9 millones. Es que a mí el problema no es Burgos, el problema es todo. No, pero yo, por ejemplo, cuando pienso lo de Burgos, que es increíble, que no se baje, es que no llevamos bajando desde noviembre, es que es una pasada, que estamos haciendo mal aquí, que no es que seamos aquí los más malos de toda Castilla y León. Yo creo que toda España está parecido, porque mira las UBI de Madrid y mira todo esto, estamos todos parecidos. Porque es que, a ver, lo ha dicho Jesús 250.000 veces, es que los de aquí somos peores que los de allí, ¿no? Y en Burgos es el lugar donde más estrictos y restrictivos se ha sido. Y mira cómo estamos y seguimos igual. Cuando estábamos bien... Los guardias nos han mantenido a raya en cualquier otro sitio de España, no han sido tan restrictivos como en Burgos. Pero ni el IGEA. La policía... Bueno, ni el IGEA se estuvo tomando una cerveza. Pero es que cuando nosotros estábamos bien, nos cortaron. Cuando otros han estado bien, les han dado libertad y nosotros mal nos han cortado. Pero que ya no solo eso, sino que la policía ha actuado en Burgos prácticamente en uno de los sitios donde lo ha hecho con más contundencia. Y estamos como estamos. O sea, es un poco... Pero es que fíjate, las noticias que vi yo el domingo. Bueno, el índice es no sé qué, pero todavía hay ocho comunidades que este fin de semana no van a dar resultados. No me digas qué índice que hay. Si hay ocho comunidades autónomas que no han dado los resultados del día, ¿para qué me estás contando nada? Por dar una noticia... O que luego faltan de incorporar los del fin de semana o unas comunidades han incorporado y otras no y entonces no cuadran. no van a dar los resultados y los van a dar el martes. Entonces no me des ningún resultado porque no sabes lo que va a haber. No sé, pero lo de Burgos es un caso... Pero Raquel, hay una cosa clara, ¿eh? Creo que van por los ocho y pico, muchos, a cerca de nueve millones, hasta cuarenta y cinco. Inmunizados. ¿Hasta cuarenta y cinco? No, es un tercio. Estamos al 30%. Un tercio de la población. Que ya tienen por lo menos una vacuna. Con una. Vale, luego la gente que la ha pasado también, esa gente, se supone que no lo va a coger ahora. Los muertos tampoco lo van a coger, ¿eh? Si lo vais a poner en estadísticas también... Pero a ver, que es verdad que ahora hay menos posibilidades y por lo tanto debería de haber menos contagios porque hay menos gente que... Más gente que ha desarrollado la enfermedad. Los que están inmunizados, es decir, queda menos gente en teoría... Pero si estamos todavía un 50%, pues ya... Pero los vacunados también lo puedes coger, lo que pasa que claro, lo transmiten. Pero no me llevan a la UBI. Ya, ya, se supone que no te mueres. No me llevan a la UBI. No tienes tanta posibilidad de morir. Pero claro, es que tú fíjate lo que dices. Los vacunados también lo pueden coger, también. Ya. ¿Eh? El que no está vacunado lo coge. Sí. Los vacunados lo pueden también, igual que la gripe. Tienen un... Sí, pues sí. Pero claro, yo me he vacunado de la gripe y si la cojo... Como todas las vacunas es más débil, tal. Claro, pero es que te quita mucho. No te va a costar la vida. en planta, en el uvo, tendría que mirar la estadística. Pero haría muchísimo tiempo que no había tan poca gente. 39 personas en... a día de hoy. Pero la UBI 18. En la UBI 19. 19, ha subido lo que es. 19. ¿Y eso cómo está? 19, está bien, ¿no? 19, es que estamos con 19 desde... Por ahí, ¿no? Es que yo creo que siempre más o menos damos los mismos datos. Es que 19 en la UBI en febrero llegamos a estar a 35. Fíjate. Pero luego llevamos todo el mes de abril y todo el mes de mayo llevamos con 18, 19, 19, 20, 21, 23, 19. Alguno saldrá. Uno que sale y otro que entra así. Hay gente que se ha tirado casi 40 días. Toma, y casi un año. Porque los que están ya... Fuera de Uruguay ha habido casi un año, gente, pero claro, pero eso no es la mayoría. Están entran, salen, alguno repiten. Que los que entran en general es gente que está mucho tiempo. Yo sé de uno que ha repetido. Fáil, fíjate a repetir. Bueno, hablando de vacunas, la consejera, la consejera ha dicho... La consejera, mi amiga. Tu amiga, la consejera. Que, primero, que defiende la segunda de AstraZeneca, que ellas quieren ponerse la segunda de AstraZeneca que tiene la segunda. Que hablen los ciudadanos que aquí tenemos que hacer lo mismo. Yo también. Y es una de las comunidades que está ahí peleando para que pongan la segunda de AstraZeneca. Yo también. Es que me parece, bueno, a mí me parece que cualquiera va a ser buena, pero a mí me parece que me han puesto esa. Si tienes que elegir, si tú ahora mismo te dan la opción de la misma... A mí no me van a elegir, a mí me van a colocar la AstraZeneca. Por la edad. Pero a mí si me darían a elegir, AstraZeneca, pues si es que es la que tienes, ya está. Ah, bueno, es verdad, de los de más de 60, eso sí que es la segunda. Sí, sí. Es los menores, ¿no? Es menores de 50. Lo que pasa que... A mí me viene a la 50. Si es los que han vacunado con... Me viene a la cabeza que, claro, a una persona que a lo mejor las... Ha habido muchas personas, pues eso, con los espasmos de ese día por la noche, un poquito de fiebre y tal. Tú, por ejemplo, le dije, pero a lo mejor otros... Ellos que se dicen, joder, a ver si va a pasar lo mismo, ¿sabes? Claro, pero escucha, yo tengo un pariente que se ha puesto la segunda de... ¿de esta otra? ¿Cómo se llama? La moderna. Toma, pues la ha pasado fatal. O sea, no la ha pasado al hospital, pero la ha pasado fatal con la segunda, pero fatal. Y con la primera no sintió nada. Y luego dicen, bueno, y lo de cambiar a una y a otra. Yo, por ejemplo, en el laboratorio tengo dos. Una dice que prefiere a esta céneca y otra a la otra. Y dice, joder, es que yo ahora cambiar, digo, pero si es que cambiar es lo de menos y te vacunas de la gripe y a lo que viene te meten otra marca. Pero si es que... Ya no sé estar vacunado y nada más. Pero a mí se me daría a elegir la que me han puesto. Pero en un corto periodo de tiempo no es lo mismo la gripe que es un año. Sí, pero hay un estudio muy pequeño que ha dicho que hasta mejora con la mezcla. Pues ya está. Es que si nos ponemos a pensar todo, pues no nos vacunamos. Ya está. No, ya está claro que una solución tienen que dar ya. Porque hay gente que ya está pasada de rostra. La solución la tenemos que dar nosotros también, ¿eh? No, no, pero han dicho que en principio Pfizer, ¿no? Es lo que acordaron ayer, Sí, pero también estaban estudiando si daban a elegir. Por eso, pero a ver, que es que lo tienen que decidir ya porque hay gente que ya se ha pasado de fecha, ¿no? El problema es que no están llegando. O sea, el problema es que otra vez vuelve a haber ahí una falta de vacuna. Sí, pero la AstraZeneca sí que tienen, que está parada. Claro, pero la habían parado por eso porque no sabían a quién ponerla. Pero si van a poner a AstraZeneca y van a elegir el que elija AstraZeneca, colócasela ya. ¿Andes en historias? Pues andan en historias. Sí, sí, vamos. Andan en historias. Bueno, y ni tan mal porque si os acordáis el estudio le iban a dar a final de mayo. Cuando ya se hubieran caducados. Sí, bueno, ya han caducado los profesores y todo esto y ya llevan caducados los días, ¿eh? Sí, pero creo que no... Bueno, de todos modos aquí porque ya hay incluso en la propia Castilla y León ya hay alguna provincia que ya empezaba a vacunar a los de 50. Lo que pasa es que aquí se ha optado más por poner la segunda con lo cual hasta final de mes van a estar poniendo la segunda la segunda pim pam aquí en Castilla y León y parece ser que a partir de junio durante todo el mes de junio es cuando nos va a tocar a los de 50 a partir de junio y todo el mes de junio tacataca banderillas a los de 50 y luego ya a partir de junio para la primera de julio empezar con los de 40 Pero... San Pedro como no vamos a irnos de verbena pues a los de... Es por hablar de algo pero si las la Unión Europea y sus instituciones sanitarias han estudiado a fondo de verdad que lo habrán hecho no nosotros y han dicho igual le da que le pongan esta que le pongan esta pues son las dos igual de buenas o de malas pero de buenas pues es que a mí me tocó a mí no me han preguntado yo me puse la... A mí tampoco un chisteis el brazo y ya está yo entré así y me dijeron te hemos puesto esta ya sí yo entré así con el brazo porque no los quiero ver y dices ya me has pinchado y dices ya te he pinchado luego no sé si te habrá pasado a ti pero a estas ya les han mandado desde el SACIL el lote y toda la historia de lo que les han puesto sí sí les han mandado mensajes del SACIL diciendo la fecha de vacunación la fecha que les tienen que volver a vacunar el lote y todo al móvil sí a mi padre le mandaron también ya es como un papel que tú tienes mi padre que tiene las dos un certificado que te han hecho ya tú no le tienes un mensaje de SMS al móvil al día siguiente de que te la pusieron no hasta el de Tardomas hasta el de Tardomas mi madre le ha llegado uno de ha sido el usuario con DNI no sé qué ha sido vacunado pues a estas también puede ser porque la AstraZeneca como da más margen de tiempo y se la han mandado hace una semana o así bueno oye y otro que le han preguntado oye a la consejera dice claro y si cuando y si tengo vacaciones cuando me toque vacunarme y ha dicho la consejera pues adapta las vacaciones a cuando te toque vacunarte porque no te vas a poder venir no te lo van a poder poner en otra comunidad ni te vas a poder saltar de todas formas que si nos queremos ir a venir en julio en agosto pues hay que mirar las vacaciones ya somos rebuscas claro es que si te doy vacaciones joder pues está pendiente y mira pues es que yo creo que es más importante eso que lo otro pues te haces un viajero hasta aquí no te vas muy lejos o prográmalas como dices a cuando te toque vacunarte oye yo sé que me voy a vacunar el 28 de junio pues ya está a partir del 28 de junio por ejemplo nosotros Jesús y yo estamos él se supone que nos van a vacunar la tía primero de junio y a mí a final pues eso pero a ver claro como son si son 21 días son 3 semanas y te tocan las vacaciones del trabajo en agosto ¿no? o finales de o la última quincena de julio y te quieres ir de Burgos a cuál es la punta más lejana pues te tendrás que esperar bonita ya sí pero claro las encargas y luego que no te llamen y que te llamen en la siguiente semana claro es que la gente ya sabes aquí hay una cosa que es prioritaria la salud no que sí pero que habrá gente que le pasará eso sí sí por descontado a mí me la pones por descontado a mí también me ha puesto el partido el domingo la noche la tarde y no va a poder trabajar el lunes por la mañana ¿qué hago? y me la pone el día de San Pedro tengo que contar 3 semanas el 21 de julio que iba a estar de vacaciones por ahí en un crucero pues no puedo claro que hay otros transportadores a mi pareja por ejemplo se la ponían tal día que mañana y hoy por la tarde le detenzan el COVID el médico le digo positivo y que es en casa 10 días le llaman del otro lado ¿vives a vacunarse? y dicen no puedo ya no venga pues ya la vacunaremos ya la vacunaremos y como es hay muchas más por eso que luego hay circunstancias luego al final cuando suelen hacer este tipo de de llamamientos luego al final hacen una y para aquellos que no pudieron los que no pudieron una especie de repesca suelen de todas las formas yo también sé de alguien que no la tocaba porque se la había pasado por la que sea han vuelto han ido y las han vacunado aunque no las tocaba mira a mi me tocaba en mayo en abril pero me ha pasado esto y tal pasa que te pero mi pareja la que se vio no puede ir ya 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 pero tiene que tardar no sé cuántos días tiene que dar dos días dos veces negativo y luego esperar un mes me parece o dos meses pero yo sé de gente que ha pasado ya cosas y han ido a la cola y cuando han llegado a ver edad no no es que yo estuve en febrero no pude pum la vacunado hay muchas permisividades porque se trata de inmunizar la cola y les han dicho que tienen que ir los de mayo ahora y han ido los de junio para marcharse de vacaciones y les han pinchado sí que le están diciendo por favor joder venid porque claro estás haciendo esperar en las colas a los que les toca pero una vez que estás allí jeringuilla y arreglando bueno no todos algunos días cuando ha habido maquinaciones tú que eres del 50 hemos dicho que aquí los del 57 tú que eres del 58 a casa que te toca mañana Jesús del que te toque depende también de que te toque con la jeringuilla no pero no que fueron a la fila es decir a los del 58 que estén en la fila para casa no les vamos a vacunar y venís mañana eso lo ha pasado también pero venís mañana venís mañana sí sí que es cuando os toca ah bueno bien hombre pero a lo mejor estaba la cola hasta no pero eso es igual a ver pasó lo siguiente ese dato le tengo muy concreto pasó lo siguiente era una vacunación de fin de semana viernes, sábado y domingo entonces era a los de es que no no es el dato concreto a los del 56 es un ejemplo el viernes a los del 57 el sábado y a los del 58 el domingo bueno pues muchos del 57 se pusieron el viernes hacer una cola que había una cola de dos o tres horas claro y le decían no es que mañana me tengo que ir al pueblo y entonces como no puedo venir mañana vengo hoy y claro ya se debió ser una dos tres quince veces y dijeron a ver eso de ir al pueblo a mí me hacía gracia eso es que me tengo que ir al pueblo usted no tiene que ir al pueblo le pone la vacuna y la pone no es lo mismo que si me la pongo el viernes pues así no tengo que venir el domingo no tengo que venir el fruto el fin de semana en el pueblo en mi casa bueno dicen que bajó la cola a la mitad claro a la mitad y el pueblo vacío mira te voy a decir te voy a poner un ejemplo para que veas como somos y en este caso voy a poner un ejemplo de las mujeres pero me da igual los hombres tiene mi nieta la comunión me tienes que poner para el día 19 los dientes les tienes que tener hechos vale el 19 a las 11 de la mañana yo les entrego para que te les coloquen no no es que tengo que ir a la peluquería tiene que ser a partir de la 1 vamos a ver que te interesa más los dientes de la peluquería o sea ceden para los dientes pero no la peluquería o sea es un ejemplo de mujeres pero me da igual los hombres fíjate como son será que tiene pedida ya la cita y la mía y la mía que me estás haciendo madrugar para que te lo termine te lo termino a las 10 porque va a haber un problemilla y nos da tiempo a arreglarle pues no la peluquería no cede no ella no quiere preguntar a la peluquería porque depende que la peluquería no cede tengo que ceder yo para que veas como somos entonces mira pues ya la dije digo o vienes a la hora que te digo yo o la mascarilla lo tapa todo tú verás y que hizo ya es una prioridad tú sabrás bueno que habéis visto porque ha sido el primer fin de semana que hemos tenido sin toque de queda se hace raro porque era como buh era si si tú Miguel lo has notado algo yo no porque la verdad es que yo soy un hombre que no me gusta esta noche no me gusta por la noche yo no soy buh yo aparte que tampoco hemos tenido no has podido cenar en una terraza no has cenado en una terraza no no hombre con la temperatura es que no hemos tenido bueno he cenado algunas noches aquí abajo del rimbombín que tiene una terraza bastante cómoda no se pasa frío bueno hay alguna noche se queda no hay media o diez menos cuarto para casa pero no hay media me voy a casa ya pero no porque me eche no no es que me voy a casa estoy bastante pero bueno la sensación de que digas si voy a las diez o voy a las diez y cuarto voy a las diez voy a la hora que me da la gana es que yo siempre he ido cuando he querido pues no porque a las diez tenías que estar en casa esa sensación a las diez tenías que estar en casa no la he sentido sí pero no estaba pero no pasa nada yo no hacía nada malo yo estaba solo paseando como este ardiza pues no pasa nada porque yo estoy pasando por la calle pero estaba prohibido estaba prohibido tantas cosas que están prohibidas que estamos haciendo que no deberíamos hacer que dañen más a la integridad de la persona que estas bogadas de que pases o no pases una hora antes una hora después bueno Raquel tú lo has notado pues a mí se me hizo raro lo que dices que eran las diez porque ya habíamos cogido un poco la historia entonces bueno el sábado era así no había problema para irse estuvimos en el pueblo entonces sí que es verdad bajamos a las once y pico o así se me hizo extraño que dices parece mentira que eres lo que es el ser humano que al final te acostumbra somos un animal de costumbres primero no nos gusta no nos queda más remedio pero al final nos hemos acostumbrado que a las diez estábamos en casa entonces era raro era como uy ahora que hacemos así que sí sí es extraño y es como que ahora lo raro es poder salir más de las diez y es un poco cuando la vida ha sido eso es como somos como nos acostumbramos a las cosas a nuestro querido Tartuliano que me da miedo en la noche me asusta a mí a partir de que se hace de noche a las diez ya no hombre pues lo deis ahí hace nada salís a tomarse algo pues molaba mejor es que estás más cómodo donde vas a estar dentro hay pillín pillín en cualquier sitio yo estoy mejor en la calle a esa hora y tú Miguel también tú eres ave diurna o sea que nocturna yo este habrá notado que a las seis de la mañana ya podía estar en la calle es que a las cinco no claro antes no podías ir a las cinco pero a las cinco no salía antes no podías salir a pasear a las cinco pero yo no lo he notado lo que sí que he notado se quitaba el toque de queda a las seis lo que he notado es que me he podido ir a Don Benito sin ningún problema de vuelta ni nada porque el otro día acabó el partido estuvimos ahí un rato para que se quitaría todo el barullo y luego salimos para acá y he llegado a las tres de la mañana y fenomenal sin problemas y la última vez que lo hice tuve que ir con papeles y era bien sin problemas eso sí que he notado pero lo demás no porque no he estado el viernes no el domingo tampoco vas a salir a la mañana y el domingo como llegamos pues bueno pues por la tarde me eché una siesta porque veníamos muy cansados y no y al lunes tenía que madrugar porque había dejado trabajo atrasado entonces yo creo que a las diez estaba en la cama bueno me molestó porque cuando empecé a enfilar para la cama era de día y tuve que dar dos vueltas porque ya sabes se oscurecía un poco porque me daba no sé qué digo joder si oía niños abajo digo pero si es que el chaval está jugando y yo estoy en la cama pero bueno un poco sí que tenemos el horario cambiado yo creo que el horario creo que la costumbre o la costumbre o si te has acostumbrado y te has hecho se hacía raro ya hemos hemos estado seis meses seis meses a las diez desde octubre pues he estado seis meses sumando lo anterior más bueno pero tuvimos hay un pequeño lapsus un lapsus pero si sumas todo pero desde octubre que fue cuando tuvimos el toque de queda que hay y además hubo un lapsus a las ocho a las ocho porque hay de ocho a diez al final sí que hay un poco movimiento pero una vez ya a las diez ya era pues si es que es eso los bares cerrados era como un poco pues solamente exclusivamente la gente que habría de trabajar cosa que a las ocho yo creo que nos dolía más el horario de las ocho era como buf y luego también ha sido en invierno que es distinto a las seis y diez con las siete nos pilla ahora y vamos anda que nos pilla ahora lo de las ocho a la tarde estáis hablando de un vocabulario que yo no entiendo porque decís que hay vida antes de las diez de la mañana cuando yo me levanto ya hay vida antes Miguel se levanta a poner las calles baldosas de bueno ahora se hemos cambiado ya ponemos ese Jesús las apaga ya sabes que es el último que se va a casar yo cierro las calles si me duele un día si me duele un día habrás visto aceras que tienen baches porque no has dado tiempo a colocar todas yo no estaba cierta es un burgos en Villarrientos no sabemos que pasa así que y a Jesús que las quite bien porque hay veces que las quita fatal no lo deja ordenado y luego estoy muy cansado ya hay veces que tenemos que hacer como un tetris para colocarla este es lo que le pilla de camino claro yo digo mira hoy Jesús iba muy tarde porque hay veces como un tetris sabes y en cambio en Villarrientos Carmelo se saldrá a la puerta a casa ahora me explico yo ciertos comportamientos Carmelo no habrá notado si toque de queda o no toque de queda tú no has notado nada yo me meto en el papel es que no sé es un mundo no 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 exactamente no qué feliz me gustaría ser como tú te envidio yo cogiendo cada una cosita de los tres haría yo un ser perfecto yo también cogiendo una cosita tuya sería más perfecto yo solo de los tres haría un tío yo de Carmelo ya tengo el pelo yo de bueno yo de esta ya sabes lo que cogería yo todo la mascarilla yo hasta los bombones están encima de la mesa no pero es que es cierto la estás poniendo colorada lo que es cierto ahora hablando ya serio es que la vida como habéis dicho nos ha cambiado a los jóvenes nos ha cambiado y además es que no nos lo debe decir es que tienes que ir a casa a las 9 y digo pues me voy sí al principio era como que éramos reacios y ahora ya es como y qué pinto yo yo creo que al principio es lo que ha dicho él y qué hago yo a las 10 y cuarto yo creo que nos costó más la segunda vez después de las sucesiones del verano porque la primera como está la primera estábamos iba a decir a del miedo que había de que no podíamos tocar no sé qué tal bueno pues vámonos a casa pronto qué tal pero luego cuando nos dejaron en las sucesiones del verano volver otra vez al redil ahí nos costó más ojo lo de las 8 fue un palo pues qué duró al final 15 días 15 días fue lo de las 8 más tiempo no porque si no 15 días eso fue un mal tiro las 8 de la tarde no te acuerdas que la largo no yo creo que fueron 15 días yo no lo sé yo tengo mis dudas no te acuerdas que lo hemos dicho que entre que lo presentaron lo denunciaron el tribunal se produjo se pronunció fue un mes lo que había estudiado mi amiga yo no lo recuerdo el pasado tú acuérdate de los comentarios de un mes porque era octubre o noviembre pero eso nos lo hacen ahora y al final era bueno hace frío está todo cerrado los bares cerrados todo cerrado pues me voy a casa pero claro lo que dices tú como antes habíamos visto ya es que esta es otra historia además dices bueno sí que me dejan estar hasta las 10 pero si es que las 9 cierran los bares bueno que es lo que está pasando ahora a las 12 lo que pasa es que están aprovechando los chavales y se van a los garajes se van a los chamizos se meten al castillo por el frío que hace en Burgos yo me pregunto salgo ¿dónde voy? a un bar no puedo entrar me tengo que sentar en una terraza en una terraza pues estoy tieso pues me voy a casa estoy más bien más cómodo pero por ejemplo para la gente joven ahora mismo de 20 años pues claro al final ya tienen más caro claro es que de 20 años la terraza de 20 años ya te ha dicho donde paso ya te lo ha dicho Jesús son por ahí bueno pero eso también es el espíritu de los 20 años de la libertad que quieres tener por ahí ya olvídate del virus a ver yo tengo un que yo también lo he hecho pero no otras circunstancias claro aquí todos tenemos el pecado en la mochila bueno más cosas y seguro que vamos a seguir hablando de de ello oye lo de los bonos al consumo que al final les van a dar pero para septiembre y para el 2022 aquí aquí se da todo a lo a ver el tío ya que apuntaba y de claro Sánchez oísteis que era para el 2050 ¿no? que estaba ya haciendo planes para el 2050 Mañueco se ha quedado un poco más corto Mañueco ya ha presentado los planes ayer los presentó para el 2030 2030 para el 2030 no sabes hacer nada bien para el año 2021 listo y estás programando para el 2050 así es Mañueco para el 2030 ha hecho la agenda ya y está trabajando para el 2000 no sé debe ser que como ahora no hay nada que hacer pues vamos a ¿trabaja él o el ayudante que tiene? Mañueco no sé no esto es cosa del presidente el vicepresidente estuvo hablando con el presidente de los hosteleros pero no se sabe nada qué pasó estuvo hablando con Luis Mata ahí fue a buscarle a la puerta Luis Luis y estuvo hablando fue Luis a buscarle a él fue Luis a buscarle no es que vino ayer vino ayer lo que pasa es que no lo dijeron mucho para que no sí que vi un movimiento de coches en el foro en el foro pero no sabía que había venido sí vinieron pues la presentación de la agenda 2030 de Castilla y León estuvo también a Calibañez estuvo todo el gobierno de Castilla pero Luis Mata fue a hablar con IGEA y estuvieron ahí un rato mano a mano no sé si tendrá algo que ver mañana tiene el mismo movimiento ese que el pañuelo que le dieron a Avalos administrado a los pañuelos del tren directo lo mismo porque lo habrá guardado en casa para el recuerdo creo que se le dejó en el ayuntamiento creo que se le dejó en el ayuntamiento se le dieron subido y creo que se le olvidó ay Dios bueno para 2021 para octubre los bonos hay es que ahora después del retraso que llevan darles ahora que van a empezar las rebajas pues me parece también un poco ahora las rebajas y que ahora se supone que cuando es que estamos todo como a ver hoy es un día un poco de futurible no sé lo que pasará la semana que viene pero es si abre si 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 mejora si es que estamos todo a día de hoy vale hay perspectivas de cosas pero todo es sí sí pero la semana que viene puede ser si empeoramos verás la que nos hace si empeoramos porque si abren el viernes y lo que decíamos el otro día y los hosteleros se ponen abren compran no sé qué y dentro de una semana esto se les cruza el cable yo creo que tendrá el más cuidado yo creo que tendrá el más cuidado desde mi amiga mi amiga y el socio volver es a hacer la misma oye hablando de hablando de de sanidad oye que no está quedando ninguno en la foto de los que respaldaron a a Ortido al Divienzo o está viendo una ya está Girón en el hospital todos aquellos que protestaron recordáis hicieron la foto pues protestando por el despido o la destitución del gerente del UBU pues poco a poco pum 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 en dos años todos los jefes de sección que se juntaron pues para para decir que no estaban de acuerdo poco a poco no queda ni uno se lo van cepillando lentamente estuve el otro día con Miguel Ángel que vino para acá y que te dijo hablamos porque ya no queda ninguno de lo que él había hecho ya se la desechó no sé yo no sé ni los que están vamos tampoco hablamos le saludamos que vino tiene recuerdos tiene la familia aquí sus hijas y padres entonces pues vino a él le gusta Burgos mucho buenos amigos está en otra ciudad trabajando en Cádiz en Cádiz le distituyeron aquí y lo mandaron a Sanlúcar me parece que está de directores también de un hospital pero vamos nada tiene que ver con esto con el SACIL ni nada de nada pero que es eso que lo han desmantelado entero y ya el último que es un poco la gota que ha colomado el vaso a Girón que es el que hizo bueno pues era el hombre con por decirlo así uno de los más prestigiosos respecto al cáncer pero en toda España era referencia que fue el que montó el pionero fue el pionero y le quedaron para jubilarse en septiembre unos días unos meses en septiembre se jubilaba el hombre no han dicho más que eso no sabemos por qué habrá sido bueno pues en política huele a rencor sí 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 huele a rencor hombre él era el portavoz en la foto él es el que está delante de los micrófonos si es un tío válido yo puedo pensar distinto a ti esto huele a rencor y a venganza porque a ver yo puedo estar muy en contra de Miguel que sí que lo estoy pero si le quedan dos días digo bueno pues mira te vas a marchar tú solo te vas a marchar tú solo y te vas se lo han hecho para marcar claramente que no querían estar con él que no que esto lo has pagado y además de la manera más rastrera pero aquí en política está claro hombre claro ya hay un dicho que dijo un prestigioso que el que se mueve no sale la foto pues en esto los que salen en la foto les han movido pues ya no sales en ninguna foto más está claro pero es triste que un tío que valga bueno una persona que valga como se puede valer cualquiera de esos bueno le dieron el báculo de Sanlesme ha tenido un montón de premios de Girón sí sí pues adiós en esas manos estamos pero luego le damos alguna entrevista a ver que tú algún día te pasará lo mismo y si sigues por este camino pues algún día aquí el director pues te echará yo espero darme cuenta y marcharme antes ya tuve una una situación parecida sin tener nada que ver con esto que me marché cinco minutos antes de que me echarían de Vitalden ahora en serio no sé si me marché cinco minutos antes o me echaron cinco minutos antes de marcharme pero vamos que me marché por pies de todas las maneras tampoco has perdido nada me levanté me acosté por la noche Vitalden y me levanté ya no era o sea que está bien pero por pies porque a los cuatro días salió todo el follón aquel que no 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 es que me marché yo bueno y no lo sabía o sea si tuve mucha suerte porque no lo sabía bueno pues venga vamos a hacer la primera pausita de este perro Carmelo de la Fuente Miguel Santamaría Raquel Torrientes y Miguel Garcés el perro albino la tertulia de Radio Evolución Estás escuchando el perro albino la tertulia de Radio Evolución Burgos Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Construcciones y reformas Da Silva Reformas comerciales rehabilitación e interiores de viviendas mantenimiento de empresas y comunidades nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma Construcciones y reformas Da Silva Más de 40 años de experiencia Calle Los Colonias 6 El Trojero es quien corta el bacalao en Burgos El Trojero bacalao y mucho más visita nuestra nueva tienda en Calle Calzadas 39 detrás de Hacienda Ya está abierto en Sarracín restaurante Casa Picias también en el interior Casa Picias comida de madre a un buen precio con especialidad en chuletón arroz con bogavante chuletillas de lechazo solomillo rabo bacalao también caza y otros manjares de temporada menús diarios y de fin de semana Ya estamos abiertos también en el interior en Sarracín restaurante Casa Picias reservas en el 677 432 454 Ya puedes tener en tu casa un magnífico aceite de oliva 100% virgen extra directamente de la almazara aceite de la cooperativa La Unión del Santo Cristo de Burgos Salud Sierra y Sierra Cruzada de la denominación de origen Sierra Mágina aceite frutado con picor y amargor equilibrados finalidad certificada aceite de la cooperativa La Unión del Santo Cristo de Burgos solicítalo en el 953 397027 o en saludsierra.es Haces sol y vas al parque te llevas una botella de agua de plástico la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar recicla más mejor siempre Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes Joyería Emperador compro y empeño de oro y plata la mejor tasación realizada por profesionales de confianza en Burgos tiene joyas de oro que no utiliza ahora es su gran oportunidad convertimos sus joyas en dinero porque la actual situación económica favorece el valor del oro esas joyas de oro viejas pasadas de moda aunque estén rotas o desparejadas se las compramos al mejor precio y si usted necesita liquidez y no quiere vender sus joyas se las empeñamos y obtendrá un crédito se lo garantizamos también le compramos su plata bandejas candelabros copas monedas restos de cuberterías y si usted tiene papeletas del monte de piedad se las compramos a precio sin competencia joyería emperador le ofrece una gran oferta de joyas al peso además solo por venir le entregaremos un número para el sorteo semanal de una exclusiva joya de oro de ley estamos en calle vitoria 55 entre hacienda y la plaza del rey en estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta por eso si un esto ayuda a la de los demás esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento y ese movimiento crea esperanza juntos juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita hoy más que nunca la iglesia ofrece toda su ayuda porque sumando X logramos un mundo mejor nada volverá a ser como antes pon color en tu vida pintores élite servicio de pintura rápido limpio y económico solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947 pintores élite la máxima calidad al mejor precio mi trompeta poropopopón hace mi trombón mis instrumentos te dejaré cuando los toques así de bien para papapán hace mi trompeta poropopopón hace mi trombón Escuela Integral de Música aprende a ser feliz abierto el plazo de matrícula ¿estás cansado de pensar que vas a poner para comer? ¿no tienes tiempo? ven a la granja todos los que han probado han vuelto por algo será la experiencia es un grado tenemos todos los menús que imagines de calidad y temporada del mercado al plato en la granja estamos en Jesús María Ordoño 6 y en la web lagranjaburgos.com cada día sois más los oyentes que pertenecéis al club de amigos de Radio Evolución y por ello gracias gracias por contribuir a que sigamos siendo la emisora de Burgos para estar contándote lo nuestro lo bueno y lo malo aunque hay más de lo bueno en nuestro club no tenemos cuota tus aportaciones serán siempre bienvenidas lo que puedas lo que estimes es muy sencillo llámanos al 601 24 83 93 y en estos tiempos complicados tú también serás parte de esta emisora burgalesa 601 24 83 93 club de amigos de Radio Evolución tú también puedes ser de los nuestros Poza de la Sal Balcón de la Bureba siente el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente siente su amor por la naturaleza en Poza lo tienes todo arte cultura historia música y como no las salinas descubre Poza de la Sal sus gentes sus caminos sus paisajes te esperamos sal por Poza sal por Poza te esperamos en Neumáticos Hyber la seguridad y el ahorro en tu negocio es lo primero por eso ahora cambia los neumáticos de tu furgoneta y llévate 10 euros en cheque carburante por cada neumático que compres tu trabajo se lo merece Neumáticos Hyber Polígono El Clavillo en Villariezo y Polígono Gamonal Villimar El Trojero es quien corta el bacalao en Burgos El Trojero bacalao y mucho más visita nuestra nueva tienda en calle Calzadas 39 detrás de Hacienda Ahora también puedes venir a vernos a cervecería restaurante Gambrinus tómate una cañita o el aperitivo en nuestra terraza y seguimos con comida para llevar también tus pinchos y tus cafés Restaurante Gambrinus seguimos abiertos para nuestros clientes con la calidad de siempre Restaurante Gambrinus en Avenida Cantabria 51 Todavía no conoces el programa Porque Somos Así de Caja Rural Si eres autónomo trabajador con nómina pensionista joven digital o nuevo cliente de Caja Rural tenemos el programa que mejor se adapta a ti Descubre las ventajas en www.porquesomosasi.com barra Caja Viva o en cualquiera de nuestras oficinas Caja Viva Caja Rural Somos Así El grupo de Facebook Conoce Burgos está de enhorabuena Más de 50.000 miembros dan a conocer Burgos y su provincia a través de sus aportaciones siendo nexo de ayuda comunicación y debate de todos los burgaleses Conoce Burgos un lugar mágico de Facebook en el que Burgos es lo más importante Por eso desde el grupo de Facebook Conoce Burgos 50.000 gracias Radio Evolución Burgos 103.7 FM Estás escuchando El Perro Albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Pues esto es El Perro Albino Esta es la tertulia de Radio Evolución Venga poneros para petaros prepararos porque vamos con la segunda parte ya de nuestra tertulia de nuestro Perro Albino con Carmelo de la Fuente Miguel Santa María Raquel Torrientes y Miguel y Miguel Garcés Bueno pues tenemos que tenemos citas importantes este fin de semana aquí en Yo no he quedado con nadie ¿Por qué no has quedado con nadie? Has quedado con 2.000 ¿Eso? Ah bueno Has quedado con 2.000 O sea que Ya está surtidito vaya dos fines de semana ¿Qué me estás contando? Bueno ¿Qué tienes envidia? Hay entradas todavía para los no abonados sale de entradas el viernes Acontecimiento acontecimiento para aquellos que no puedan ir pues en la radio en Radio Evolución se lo vamos a se lo vamos a hacer vivir se lo vamos a contar se lo vamos a vivir hasta yo creo que hasta Miguel Garcés le llamaremos llamaremos a todo el mundo Yo lo voy a ver en televisión Bueno pues yo te llamaré como es directivo tú que has sido del Burgos Muy bien Cualquiera Por ejemplo Puede llamar lo que quieras Te llamaré cualquier cosa O sea que llamaré quiero llamar a todo el mundo quiero que sea una fiesta que lo viva a todo el mundo A ver si es una fiesta a ver si tenemos suerte porque es el último partido de liga también de baloncesto El Burgos juega mucho el Burgos también Pero ya sabes el acuerdo que llegamos ayer es que tú no estabas en la conversación estuvimos hablando ayer a los de Bilbao les dijimos venga que como estáis un poco flojillos en baloncesto para que no descendáis os dejamos que venga como que no se note mucho Ni un triple les entró a los nuestros pero que estaba pactado para que el domingo entre la bolita vale en el último minuto de penalti Yo no le tengo miedo al Bilbao a Leti yo hubiera preferido prefiero al Bilbao a Leti que al Algeciras Es fuerte Mira El Bilbao Leti Yo creo que el Burgos el otro día lo que yo le achaqué fue pues la Pero el otro día no jugó nada No, no, no el otro día ganó de casualidad Así ya vamos a ver cómo se va a jugar mañana Pues van a jugar mucho mejor yo creo que el otro día les pesó y que vayan a jugar peor también es una suposición Pero yo les he visto escucha yo les he visto ocho partidos y los ocho partidos han jugado muy parecido y no es parecido a lo del otro día no se tiene nada que ver pero claro lo que se encontraron allí pues era de mucha responsabilidad y yo creo que esa fase la han pasado y van a hacer un partido pues acorde con ellos y a mí me daría mucho más miedo el UCAL Murcia por ejemplo que le empató a dos al Barcelona B con todo lo que lleva el Barcelona B y otra cosa que no me parece lógico es lo que ha hecho el Barcelona B y se lo permite la federación porque las leyes son así el Barcelona B y el Bilbao B poder manejar jugadores de primera ya sé que es legal y todo pero los finales los finales no tienen que dar una vuelta Lo mismo que es legal al revés ¿Cuál? Que del Bilbao B pasen al Bilbao A al primero Bueno pero que suban a una categoría superior me parece más lógico que a una inferior con 35 partidos en primera división o sea no me parece justo no digo no digo legal que es legal hay que hacer la ley y hacer la trampa yo creo que en este caso es así y a lo mejor dices bueno pues es que este es muy del Burgo lo que quieras pero me parece que tienen que dar una vuelta a lo de los filiales como se dio ¿Tú te acuerdas que hubo un partido de una final de Copa Real Madrid-Castilla? ¿Te acuerdas? La última que hubo se cambió porque es que no puede ser jugar con el filial ¿no? Los filiales ya no pueden ya no se clasifican para la Copa es que los filiales juegan a otra historia ¿eh? Bueno pues está que aquí aquellos que no puedan ir lo van a vivir en color aquí en la radio van a tener información la fiesta que vaya a haber en los delfines la fiesta que pueda haber en Almendralejo pues desde las 7 y media de la tarde va a ser una una fiesta radiofónica vas a tirar por la terraza el cohetes ahí por la ventana van a tener el cohetes ahí también ¿que Carmelo que se ha tirado ayer estuve viendo cuando porque además lo vimos con José Ramón Torres la última vez que subió con el Lanzarote joder subió a segunda vez ah es verdad joder perdona sí estaba yo hace 20 años que no he jugado al Burgos en segunda es verdad sí sí que esto es en segunda es cierto sí sí yo he estado en subió a segunda vez en Sabadell cuando el gol de Pendín luego del siguiente partido aquí en Sabadell menú de historia también en Salamanca he estado en Salamanca he estado en el palo tela en el palo el malo tela eh y he estado en este también y yo a ver mi equipo es el Burgos yo retransmití y luego ya el segundo es el Barcelona el ascenso lo lo retransmití hicimos un programa en directo especial pusimos cámaras venga voy a contarlo eh era una de las primeras misiones así en directo que hacíamos en en Burgos Cable y entonces yo propuse que había que tener una cámara general para sacar lo que era la fuente de los delfines y el mejor sitio para que se viera la cámara de los delfines una en casa de mi padre y otra en el edificio Gumen que es donde tenía una casa eh don Antonio no sé si el hijo o uno de los hijos o bien ahí allí tiene una casa y allí pusimos una cámara en el Gumen la siguen teniendo pues allí pusimos una una cámara que era el plano general para que se viera como estaba eso retransmití yo el ascenso a segunda división dependín el dependín y luego también retransmití en directo el descenso el de palencia no el descenso el de los juzgados el que llega dinero que no llega que sí que no que sí que no que levante aquello también que levante que no llega que levante aquello también lo retransmití en directo o sea que este día vamos a estar atentos a la radio a la radio hay que estar atentos en la radio es que a mí me han invitado a verlo a un a un bar me han invitado a un amigo y tenemos que verte el próximo día así que te buscaré te vendré a buscar para llevarte a que le veas bien no sé le veremos claro pero es que aquí en la radio te vamos a contar lo del fútbol el baloncesto y luego la televisión no va a dar el festejo bueno además que le pasó ni la rueda de prensa ni nada en el otro partido en el anterior que pasó con la televisión eso que el partido que se compraba que la la prórroga no se dio no sabía yo eso en el ¿cómo se llama? el footers no se dio la prórroga no porque sabía que tenían contratado el del siguiente partido y yo los que me han dicho dice joder es que la prórroga no la vimos pues yo sí que lo vi ¿eh? sí ¿por esa? vale vale pero bueno yo este que me lo ha dicho dice joder quedamos sin prórroga pusieron el otro partido oye y que Antonio Caceli esté ahí el mano a mano vendiendo las entradas a ti te la ha vendido Antonio Caceli estaba ahí vendiendo las taquillas el primero en la oficina vendía las de tribuna a mí a mí a mí fue vamos a mí a otros tantos pero a mí me las vendió él sin embargo el hijo se marchó cuando ¿no estuvo vendiendo o no? no no vi ninguna silla libre el que estaba vendiendo era el padre el padre sí sí yo estuve en el campo del don Benito con él cuando ya se salió del palco tenía una sudada de lo mal que le estaba pasando todos porque tienes toda la razón del mundo o sea pasamos de casualidad le estaba pasando de todo y sacaba un pañuelo que se quitaba el sudor pero le dejaba más porque ya le tenían papá al pañuelo le dije espera que te buscamos uno de papel y al final no se le dimos porque se va a quedar con todo el papel lo pasó fatal fatal pero muy mal lo pasó muy mal lo pasamos todos pero él mucho peor vale porque bueno ellos no tuvieron punto dentro de lo mal que lo pasamos todos cuando veíamos el partido teníamos la esperanza y la ventaja de que en caso de empate nos clasificaba es que no sé si es una ventaja bueno pero a ver teníamos un un sobrepunto sí sí a minuto que pasaba teníamos ese sobrepunto y el contrapunto que decíamos como metan un gol ahora como nos metan un gol ahora sabes es una ventaja yo vamos es una ventaja pero es que no es lo mismo la tele que en el campo porque en el campo se ven cuando tira el tío se ve la portería de hecho un viaje tocó la red un balón ya la clavó y había ido por fuera vimos al portero nuestro como sacó tres balones que se quedaban por allí bueno y como tiraban es que se veía el hueco lo que pasa que el balón se desviaba pero si tienen puntería bueno pues el sábado el domingo a las siete y media de la tarde la cita en Radio Evolución y en Almendralejo y con Radio Evolución a través del Facebook a través del Youtube a través de bueno vamos a montar un lío muy gordo de los que me gusta a mi tengo yo ganas de estos líos vamos a tirar la casa por la terraza y celebraremos la fiesta ¿cómo hay que ir a la fuente de los delfines? meto andando pues a las habrá que ir con mascarilla a las diez hombre claro pero si es que lo de la mascarilla eso hay que llevarlo siempre vayas a la fuente de los delfines vayas a la playa vayas a Villacienzo a día de hoy es obligatorio cuando he salido de allí de la urbanización había un coche de la policía parado que estaban hablando con un chaval y yo no la llevaba la mascarilla como venía andando digo bueno por la calle y bueno por respeto cuando les he visto me la cuesta le verían pinta de deportista y que porque no sé lo que estaban así con el chaval y echaban un chaval joven de unos de todas maneras me caes bien porque venir pana un kilómetro corriendo o dos eres fabuloso que voy andando no que está bien a mí me dice este que tengo aquí que haga lo mismo que tú y sabes lo que me ha dicho que vine que tengo las ruedas desmontadas ahora voy tararí que te vi no le habías dicho venme a buscar jesús ya no se dice verdad tararí que te vi te acuerdas que esta frase es de ya no soy aquí por la calle jesús admítele que si viene el tío de allá se viene andando no quiere que le lleve yo ahora pero escucha es lógico que lo haga porque es el correturnos y es el que no puede fallar yo puedo fallar porque sé que está él detrás de él no hay nadie yo lo decía lo de por nada ya 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 si te he entendido pero ha fallado la becaria y el correturnos no puede fallar porque ya detrás de él no hay nadie yo os voy a decir una cosa es que por eso para mí la vida es distinta yo me acuerdo una de aquellas nevadas que no se podía andar y ni se podía andar ni en moto si cuando con Franco que nevaba más sí un poco más no sé si era Franco Caceli no 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 y yo con Franco Caceli con Franco Caceli eso ahora y yo me fui no sé si fueron dos días de Villacienzo a Plastimetal que había 11 kilómetros y medio el día que le vea allá arriba le voy a decir mañana vamos a hacer unas series de mil si quieres estar por la isla a las dos a la una y media de la tarde nos vas a ver una y media de la tarde mañana pues le damos el crono y tal es que voy a estar comiendo voy a comer en Suso en el allá arriba en Mirador ah es verdad en Mirador de Suso he quedado con un grupo de amigos pues nada que aproveche ahora primer día que haga bueno porque la previsión para este fin de semana en Cantabria pero que luego la previsión luego no tiene nada que ver luego con lo que ocurre que llegas a Cantabria y de repente se te abre respirar el aire de la playa de los locos desde aquí arriba bueno pues eso ha hecho mucha gente este fin de semana que ha sido el primero que ha estado abierto se ha ido mucha gente a Cantabria eso la previsión de este fin de ya hay no bueno todavía que no hay muchos días pero todavía no es fiable no vamos a saludar a nuestro amigo no mañana si mañana va a hacer bueno pero el fin de semana a mi ya me tienen agarrado el primer fin de semana que haga bueno Cantabria pero así con un lacito me lo atan y ya pero me tienen atado menos mal que este fin de semana no que si no como habías hecho lo de la hay obligaciones cuando hay obligaciones obligaciones pero vamos si no me tienen ya el lacito preparado y la correa para el primer fin de semana que haga bueno para pedirle el favor de que llueva este fin de semana no me haga malo en verdad bueno más cosas Raquel que ya tenemos abierta la catedral tenemos abierta las huelgas tenemos abierto el complejo de la puerca tenemos completo Clunia abren ya también me parece que si no es este fin de semana el siguiente la cartuja se va a abrir esto la luz ya está completa ya se ve bien no aquí no han hecho nada eran unas pruebas supongo yo que será todo para julio no sé oye y este fin de semana que estamos hablando de fin de semana bueno es un chiste gracias el domingo eso pero el sábado el que quiera joyo es el festival de Eurovisión que a mí me gustaba ya sé que os ibais a reír ya sé que es cambiar pero a ver que estábamos hablando de cosas del fin de semana y de fiestas y la gracia no se parece en nada esto que van a dar de lo que tú y yo veíamos claro pero lo que yo iba a decir era que igual festejamos históricamente que gana España ¿no? hace cuantos años la última fue con más cierto el domingo hay misa en San Nicolás también no pero por eso como allá en Eurovisión os acordáis a ver que a ver que vosotros sois más mayores jolines que es cierto antes Eurovisión era una pasada era vamos un acontecimiento que todavía hay mucho friki Eurovisivo que es eso que ahora los reyes todos pero a ver Eurovisión era una pasada era pero es que a ver que había la 1 y la 2 Eurovisión acordaros que se estuvo debatiendo y se pusieron en un principio los partidos del Atlético de Madrid y del Real Madrid el domingo porque no se querían que coincidiera con Eurovisión a ver es que ahora se ha venido cuando he hecho Eurovisión el sábado pero es que ahora pero me estás hablando de pues yo te estoy hablando de hace a ver bueno Operación Triunfo cuando se vuelve otra vez hace 20 años 20 años cuando fue Rosa 20 años Eurovisión pero no Marcial mira cuando estaba el grupo se segunda digo cuando se un poco se Miguel cuando estaba el grupo se segunda 20 años fíjate por eso que nadie se acuerda ahora de Eurovisión pero mira aquí está en aquellos tiempos yo estoy hablando de hace y de eso Miguel sí que se acordará pues Sergio Dalma yo me acuerdo de Sergio Dalma cantando en Eurovisión o sea me acuerdo con Salomero y hacíamos unas fiestas luego os cuento una anécdota que se puede contar Sergio Dalma en el 99 yo creo me acuerdo de verle de verle yo la tele a Sergio Dalma que empezó con una pasada dices y ahora pero a ver el problema de ahora de Eurovisión es que como nosotros vamos España va directamente a la final ahora hay dos semifinales entre semana entonces claro ¿qué pasa? pues que los países ya se conocen un poco más sí pero no sabéis y eso sí entonces a España porque es de los primeros organizadores entonces hay cuatro países que pasan directamente no pasan por la criba entonces claro ¿qué pasa? que eso luego se castiga porque la votación popular ¿qué hace? pues que si ya has pasado directamente a la final pues lógicamente luego luego también están hablando que se ha convertido mucho en un certamen político porque al final todos los votos se dan entre... pero eso es desde siempre pero bueno que ahora no le estamos dando pero jo era un acontecimiento histórico entonces bueno el chisme era que bueno no era el chascarrillo era que el sábado está Eurovisión también pero que el fin de semana y a partir de mañana en la provincia tenemos la vuelta ciclista de chicas que este año estrena categoría de primera división se llama World Tour y bueno pues que van a estar por toda la provincia jueves, viernes, sábado y domingo ¿no? pues que es otro motivo para que... estábamos hablando de naturaleza de escaparse ahora me explico por qué han puesto el partido de estos el domingo a las 8 para que no coincida con la ilusión claro por hecho se sabe por qué se ha puesto porque en un principio el partido se iba a poner se ponía a esa hora porque iban a jugar en principio el Real Madrid y el Atlético de Madrid se iban a jugar el domingo a las 6 de la tarde ¿por qué se ha mantenido el puñetero horario de las 8 de la tarde? ¿lo sabe alguien? para que no vaya más gente para que no se desplace gente pero bueno la hora ¿por qué? el domingo ¿por qué se juega a las 8 de la tarde el partido en Extremadura cuando los dos equipos tienen 6 horas bueno y los de Bilbao o 8? se juega para que no coincida con los de Primera División ¿pero qué partidos de Primera División hay? el domingo el Granada y el que no se juega ninguno pero ahí viene ahí viene la Superliga ¿por qué se quieren marchar estos allí? por el dinero ¿por qué quién mueve el dinero? el Madrid y el Barcelona el Granada contra el Elche no mueven nada pero por eso si es que el domingo es el Granada contra el Elche pero hay un contrato hay un contrato de la Liga de Fútbol Profesional con la Federación y todos estos de qué tienen que dar los partidos así y luego que no coincidan no te puede coincidir con un partido que se juegue en algo por ejemplo el Barcelona ya no se juega nada pero como el Eibar si empata puede mandar alguno a segunda división pues le tiene que jugar a la hora para que coincidan todos es que es eso es todo la televisión pero en un principio los de las 8 de la tarde se entiende porque iban a jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid en un principio iban a jugar el domingo y va a ser horario unificado sí pero se han cambiado todo pero ya lo han cambiado pues entonces ¿por qué no se cambia también el partido de Extremadura? hombre es que tienen a las 12 del mediodía libre el domingo o el domingo a las 12 de la mañana ¿por qué no se han jugado? tienen el domingo a las 12 del mediodía porque no le da la real gana porque no pinta nada luego me duelen las narices de oírle al pavo que presenta el sorteo que si quieres hablamos del sorteo de cuando se les cae la bola y cómo sacan la bola del Badajoz y todo esto pero bueno y no creo nada de que la Federación Española cuida mucho el fútbol base y la segunda división que la está cuidando mucho y una olla o sea no lo cuida nada parece mentira que 600 y pico y 500 y pico un domingo a las 8 de la tarde y está a las 12 del mediodía libre si es que eso es lo que me estoy yo porque yo a las 6 lo entiendo que no jueguen y a las 7 lo entiendo que no jueguen por eso por las 12 del mediodía porque a las 12 del mediodía juega otros partidos además ahora que no depende de la gente que vaya no vaya a pedir hacerlo porque al fin y al cabo digo las 12 no era buena antes no porque de ir 40.000 a que vayan 20.000 ya pero vamos a ver de Bilbao de Bilbao ¿cuánta gente va a ir con el Bilbao B? bueno aunque vayan 2.000 sí no aunque vayan 2.000 no es que no van a ir tampoco pero es que a los que vanes estás haciendo una pero gorda 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 es que el fin de semana pasado hubo partidos a las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía el domingo en Almendralejo pueden jugar pues no a las 8 de la tarde porque Badajoz juega a las 10 el sábado pero claro están allí por cierto el Badajoz no iba a jugar en su campo las primeras normas es que el Badajoz no iba a jugar en su campo en la Morevieta y en su campo bueno pues son cosas que no y la bola por el suelo y la bola por el suelo y la bola de Badajoz la saca el alcalde de Badajoz vamos que suelo y ya para despedirse bueno y ya una cosa de corazón de extremeño y de Badajoz viva el Badajoz vale vale pues nada pues que viva yo he querido muchos años que cosas que hay que seguir bueno pues a escuchar la radio y nos quejaremos esta vez se han juntado todos los astros y todas las historias y el Burgos sube y si quieres te doy mi quinela va a subir el Algeciras el Burgos y el Badajoz eso sube fijo ya te lo digo yo y el Murcia y el Luca y el Luca al Murcia bueno vamos a hacer la última pausita venga que oiga última pausita que le toca Miguel que le toca a mi me gusta quiero el Garcieta por supuesto 30 años no? si pero bueno es que después de todas las penurias que hemos pasado y todas las historias Miguel García de Serraquel Torrientes Cármelo de la Fuente y Miguel Santa María esto es El Perro Albino la tertulia de Radio Evolución Estás escuchando El Perro Albino la tertulia de Radio Evolución Burgos Estás escuchando El Perro Albino la tertulia de Radio Evolución Burgos Bueno volvemos estamos ya en recta final últimos minutos de esta tertulia con Carmelo de la Fuente Miguel Santa María Miguel Garcés y Raquel Torrientes que la veo yo que está ahí que estaba escuchando porque yo soy futbolera que como no me va pues oye pues eso he intentado meter ahí la cuñita de la bici pero ya he visto que lo he recordado para que nuestros oyentes que se acuerden pues eso eso se retransmite en la tele la Vuelta de Ciclista Burgos en la tele en la de Burgos en en el Deporte en el Deporte sí por eso sí sí o sea que también tienen tenemos este fin de semana pues de Deportes entero ¿habéis visto? y luego el sábado por la noche Eurovisión ¿cómo se llama este? con Blas Cantor fíjate ese hombre ese cantante que el año pasado iba a ir como no pudo pues este año repite y el domingo juega aquí en San Pablo ¿no? contra el Breguán ¿ese por la mañana? no 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 a la misma hora que por eso es todo a la misma hora porque mañana juega mañana ¿no? el viernes el viernes juega en Madrid contra el Estudiantes sí vaya semanita tres partidos también bueno vamos a hacer un homenaje a Jesús Gómez Santiago ¿no saca las gafas? ¿qué es eso? pues nada una cosa que ha escrito a Jesús Gómez Santiago con el subrécord le tienes que dar tres minutos un minutito eso uno venga uno bueno Jesús que esto es esto es una sorpresa nadie lo sabe a ver venga para Jesús Gómez Santiago récord de España de mil metros bien dice un burgalés castellano de castellanos de Castro ha superado la marca del soriano Fermin Cacho la prueba de los mil metros con el récord español es ahora de Jesús porque Nerja lo batió 28 años tenía este récord tan longevo que Jesús se lo dedica a un gran hambre fue su abuelo y la vida suma y sigue teniendo Jesús muy claro que trabajando y luchando se consigue lo soñado has superado lesiones con un gran grupo a tu lado luchaste por lo mejor y lo mejor has logrado superar a un campeón ganador de una olimpiada no está al alcance de todos ahí queda eso casi nada es Jesús Gómez Santiago quien a la chita callando batió el récord del gran cacho y ahora lo está disfrutando tu palmarés no es casual solo es la recompensa de un atleta soñador que plasma aquello que piensa tú nunca fuiste promesa ni has ganado por sorpresa siempre has sido un campeón de esta casta burgalesa que la ilusión te persiga pero que tú corras más y así puedas encontrar la meta donde tú vas al hombre de castellanos a su familia y sus gentes de verdad felicidades no sois personas corrientes hoy Jesús Gómez Santiago se merece reverencia por lo que ha conseguido con esfuerzo y con paciencia enhorabuena maestro bueno pues muy deportivo está resultando este programa pues hay que darle la enhorabuena claro que pero oye oye tú has sido un hombre muy de deportes también siempre toda la vida yo ahora estoy para verles pasar para contemplarles en la tele para escucharlo en la radio el tiempo se va pasando y va llegando el final oye pero que pasa si estáis poetas aquí todos estáis oye oye como está acabando oye el programa y yo que quería hablar de los huevos fritos de Aguinaga yo rompo toda la poesía aquí porque ahora hablar de los huevos de la inversión de cuántos millones de euros un montón de millones de euros 200 puestos 200 puestos de trabajo no no sé cuántos millones y ahí los huevos fritos si el huevo frito es lo que tiene de de interesante es el hacerlo el que salpique el aceite el que te manches el que calentitos es que esto la frase esa de no sabes hacer ni un huevo frito no esos huevos ahora ya pero que todo eso se dice también de la fabada y oye los del bote del litoral pues también está bueno hacer la fabada con cariño y más de un bote te habrás comido si mucho además me encanta no lo quería decir pero me encanta me encanta porque además primero me gusta segundo se hace rapidísima llegas a casa la abre le echas en el microondas le das una vuelta dos minutos justo que me dura y hasta ya tengo la comida eso y un postre lo mismo con el huevo frito acordaros de las tortillas de patata y se venden unas tortillas de patata que están yo he encontrado alguna decente no no tienen nada que ver como las hago yo pero no tienen nada que ver como las hace Miguel suerte es que patata tortilla de patata sola luego hay gente que lo hace con cebolla gente que echa un poco de leche es que cada uno tiene ahí su impronta mira ayer me hice un envuelto para que veáis mi hermano me suele pasar cosas y tenía todavía un poquito de arroz ayer me había pasado unas lentejas y entonces me lo calenté junto las lentejas con un poquito de arroz y que problema hombre yo he comido muchas lentejas con arroz y para espesar la salsa además te quedas un puñadito de arroz y te quedas más espesita vamos que ahora has fallado no has traído nada está bueno si es que si es todo sin la vida pero que la vida es todo psicológico está bueno está salado eran lentejas no eran lentejas normalitas pero escucha pero el arroz estaba hecho ya de una paella no de una paella no de un arroz blanco normal eran lentejas paelladas no no porque era arroz blanco pero yo me acuerdo que en casa yo los he visto tal echaban un puñadito de arroz las que tú tienes monito que tienes un montón de llenas nunca tiras a la cama sin ser una cosa muchos oyentes se preguntarán y dirán bueno pero estos tíos tienen unas tertulias con la de temas ahí que que hay no sé políticos de más lo dejamos para los más serios por ejemplo nos ponemos a hablar del hospital de la concepción un tema bueno a ver resulta que el ministerio dice que no da dinero porque no se les ha reservado una sala para utilizarse y resulta que es que no la han pedido oye no os doy el dinero para que lo rehabilitéis porque no me habéis dejado una sala para que yo actúe para que yo tenga y dice pero la has pedido no pero entonces claro dice son asuntos serios pero son tan surrealistas y tan absurdos que es mucho mejor tratar de los temas que estamos tratando hoy claro nosotros los temas cotidianos de comentarios ¿qué explicación tiene eso? pues que no quieren dar la subvención hombre no quieren darla y entonces tienen que poner cualquier pega por revancha lo que pasa que son tan inútiles que ponen una pega que encima luego les pillas que encima les pillas lo que podían haber dicho pues mira no cumple si le tiran 5 del punto no sé qué y no se entera nadie pero no encima va el otro y dice me lo has pedido no ah pero lo tenía que pedir yo pensaba que lo habías por dicho es que estabas hablando de surrealismo de gente bueno pues es que tú vas tirando todos estos temas del hospital los vas ligando y joder la gente que nos gobierna está bien estamos bien soportados bueno harto que nos mantenemos a pesar de ellos sí porque revisión de obras no habéis hecho hay obras en Regino obras en Gamonal o sea va bien va a buen ritmo las de Regino ya están acabadas y el carril bici ese ya la han terminado también solución solución han estrechado el carril bici y ya está solución ahora como se cruzan dos bicicletas bueno tendrá que bajar uno antes andaba justo pero ahora se tiene que bajar uno pondrá un semáforo de estos de cuando se ponga a ver de pasarlos de un lado y cuando se ponga a rojo por esas retras no desideas solución eh solución estrechado el carril bici ya hay más sitio para el peatón pero con el manillar van a dar al peatón siguen dándole bueno y seguimos siendo los burgaleses los que más reciclamos vidrio de toda Castilla y León y uno de los que más reciclamos vidrio en España vidrio sí vidrio a mí me lo dijo una persona de Madrid dice ten vidrio bueno el fin de semana Carmelo tú qué vas a hacer además de oír la radio además de oír Radio Evolución a ver tengo que ir el sábado a Aranda que se lo he contado a Raquel se lo he contado todo pero es un secreto después el domingo si no hay novedad entrenaremos media maratón con José Ramón por eso es media maratón con José Ramón y luego claro a descansar por la tarde y la vida va a que arde a la misa de doce no llegas si no eso va después de misa quedamos a la una y cuarto así si de doce a una menos cuarto lo que pasa que nuestro amigo Juan Antonio a veces se retrasa pero se autoesculpa es un tío es un tío majete Juan Antonio es el cura de Villacenzo sí, sí, sí es de Pozo Blanco es del Madrid también mira no, no también no es del Madrid precisamente a mí del Madrid no me mire mírale allí a Sisplau ese es también del Madrid no, ese también del Madrid yo no es una persona con un talante positivo que junta a la gente y bueno pues estás sí, sí si llega tarde y mi hermano le levanta la mano dice hay que acortar el sermón como ha llegado tarde pues acorta el sermón pero quiere decirte que bueno que al final es lo que hablábamos es ser responsable has llegado tarde claro yo por ejemplo si llega cinco minutos tarde y me tengo que marchar pues ya no estoy a escuchar los cánticos que se hacen a última hora de la misa que entonces yo salgo pitando ya voy con las zapatillas puestas y todo bueno bueno cada uno tenemos nuestra vida además de hoy la radio además de hoy Radio Evolución el fin de semana mañana Cantabria el viernes seguro que algo te lían el viernes tengo comida ahí en la quinta ¿cómo se llama? eso está bien que se recupere la hostelería ¿cómo se llama? sí donde estaba el club urgales este allí dices no en las vequillas en las vequillas en las vequillas tengo comida en las vequillas ahí se puede comer fuera en la terraza se puede comer la terraza y ya tenemos reservado también y luego el domingo me iré a Madrid porque tengo que estar el lunes en Madrid y seguramente miro por la tarde yo tengo que ir a Madrid también tengo que estar o sea que irás el partido por la radio en la clínica universitaria de Navarra que han hecho una clínica nueva en Madrid preciosa ahí ahora sale el aeropuerto y iré allí que tengo que hacer una revisión y tal pero es que pasa el youtuber pero la tarde voy a ver esas tres cosas las tengo que ver o ir donde sea porque a veces me quedo en Aranda de Duero y me quedo en el en la área de Tudanca y me siento y tertulio con la gente y ahí hablamos y comentamos y hay televisión por todos los sitios y algo así aparte con Jesús que es amigo mío y es un buen empresario pues ponéramos alguna tele algo así en el camino y en la noche llegaré a Madrid a dormir y todo lo que sea y Miguel eso preparando el viaje ¿no? ahí madrugar el domingo madrugar el domingo y al festival del Burgos eso de Eurovisión y al del Burgos festival del Burgos si ganas Burgos te mandaremos una pues mira estuve en Sevilla estuve en Sevilla no veas que viaje de vuelta a Mendarrejo te vas a Sevilla no estuve en Sevilla en la última promoción de esta en el último que se perdió el viaje el viaje de vuelta y además nos trataron fatal allí cuando vas a Sevilla ¿por dónde vas? vas por la por Madrid por Madrid sin embargo ahora fíjate que casualidad para ir allí el otro día me mandaba por Salamanca que es cuando quería yo pero la vuelta me mandaba por Madrid la tuve que engañar a la señorita porque empeñada empeñada por mandarme por Madrid entonces la puse Salamanca y por narices ya me mandó por la ruta y en Salamanca ya la la puse bien pero en Tordesillas me dijo pues ahora te sales y me metió por Tordesillas y como era de noche entonces nos mandaba la chica y a ver que la lleva la contraria es que había obras hay que tener cuidado porque hay obras tanto al ir como al venir en Tordesillas y claro por el día bueno pues vas de otra manera lo ves pero por la noche gracias a ella que no pero el tontón nada este como es el GPS que se actualiza vas bien pero justo cuando girábamos las rotondas esas que de las obras veíamos el cartel si no no ves nada es que no te enteras y no sabes si te has pasado o no y esta no te salte ahora otra vuelta sí sí pero vamos pues 20 minutos allí recorriendo y estábamos muy contentos porque veíamos Valladolid y digo vamos bien vamos bien te imaginas que veo Madrid ya me ha liado otra vez esta poja pero vamos bien es bonito cuando te pierdes siempre ves unas cosas distintas pero todo esto sí sobre todo por la noche todo sobre todo a las 3 de la mañana todo esto porque veníamos de haber ganado imagínate todo esto habiendo perdido también y encima la pava esta nos manda para ir a hacer una vuelta entonces esperemos que vengamos todos contentos que te quedas a dormir ¿no? si este viaje me he quedado a dormir he pedido permiso al jefe a la jefa y me ha dicho que que bueno pero solo hasta las 2 bueno y Raquel además de el Blas Cantó hay no te crees tú que me mola mucho el Blas Cantó pero lo veré lo veré pues nada el sábado me iré a Tapuerca y el domingo no tengo así ningún plan pero por supuesto no veré el partido de fútbol entero pero estaré al oro de lo que pasa por la radio por la radio por la devolución claro al festival es que yo no no o sea vale lo que haré será a las 3 eso que me había atascado a las 3 y media ver la final los últimos kilómetros de la vuelta ciclista es que a mí me gusta el ciclismo ¿a las 3 y media? sí porque ¿pero hasta las 8? por eso sí que veré después de comer los dos días veré las las dos últimas etapas de la vuelta porque me gusta y como este año lo televisan pues con más motivo ¿a las 3 y media? bueno es que la meta es a las 3 y media bueno el miércoles cuando llegamos la tertulia ¿estaremos abiertos los bares por dentro? que sí sí seguro es poca fe yo ¿te acuerdas la última tertulia de tú te vas a ir a Bilbao y te dije yo sí que voy a ir a Bilbao y me dijiste no lo creo yo ¿se pudo ir a Bilbao? si lo dice Santa María el domingo se pudo se pudo ir a Bilbao no traigues nada aunque estén abiertos los bares porque ya se enfría el miércoles ya no tiene gracia hay que traerlo cuando no lo trae nadie es que Miguel Garces Raquel Torrientes Miguel Santa María y Carmelo de la Fuente a nuestros compis hoy David estará trabajando pues eso que a David y a y a Romina y a Romina que no es sí David de Romina ya hemos hablado David hoy tenía de tarde pero hoy además nos estaban escuchando desde desde Guatemala nos han mandado un un saludo un amigo vamos un un oyente de Guatemala que nos ha dado hoy un 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 saludo Juan Rudin Morales y dice saludos de Guatemala mejor de los chavales o sea que le damos un un saludo y a a Leandro Delgado para y a Manolo Rodríguez también que no estaban y a Ángel Alonso vamos a saludarle también Martínez Martínez Carmelo Los Migueles y Raquel esto fue el perro albino esto fue la tertulia de Radio Evolución de Radio Evolución Gracias por ver el video. Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Pues encantado, encantado. Primero porque me encanta estar con don Juan Van Halen, que efectivamente ha debido estar hibernando, porque está igual, está exactamente igual. Claro, y luego porque no es poeta, es un excelente poeta, es uno de los mejores poetas de la literatura española y le tenemos aquí como un desprecio hablando de la actualidad y esas cosas. A nuestros espectadores más jóvenes, que son muchísimos y cada vez más, hay que decirles que efectivamente Juan Van Halen es uno de los grandes nombres de la poesía española desde hace 35 o 40 años. Yo publicé mi primer libro con 19 años, lo que hace, no digo los que hace para que no se pueda ir a la literatura. Así es, bienvenido ya a la Babila, que se ha quedado aquí cuando ha acabado el informativo de esta casa, así que es fenomenal, magnífico. Bienvenida, buenas noches como siempre. Y debutando hoy con picadores en esta plaza, Inés, muy buenas noches. Buenas noches, encantada. Y usted estará preguntándose, a mí esta chica me suena de algo. ¿De qué me suena esta chica? Bueno, de hace muchos años que me dio por presentarme a un certamen de belleza y casualmente la gané. Y desde entonces has hecho una carrera fundamentalmente de empresaria y ahora, que es por lo que ha tenido una dimensión pública diferente, de bloguera. Bueno, más que de bloguera, que fue un hecho puntual, ahora estoy con el tema de la ciencia de datos. ¿Sabes que a partir de cierta edad eso ya no entiendes de qué es? Bueno, para eso estamos, para intentar poner un poco de orden en este caos de datos que estamos manejando últimamente. Pero bueno, tiene que ver con todo lo del Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, algoritmos... Es muy interesante y muy complejo. Pues ahora aquí vamos a dar un día, en fin, a fondo al algoritmo. Bueno, tenemos pendiente de entrada marcharnos a Ceuta, con una sorpresa. Hemos pensado que en estos días en que usted ha oído hablar a políticos, a policías, etc., lo que nos faltaba por escuchar era a una vecina de Ceuta. De las de toda la vida. Y estamos preparando precisamente esa conexión. Bueno, mientras entramos con ella, si le parece, vamos con el asunto de la vacuna, Alex, Ana, cuando queráis, porque lo que ha pasado, en realidad fue ayer, hoy se ha confirmado, es realmente sorprendente. Vamos a ver. El gobierno, al principio iba a decir impone, pero lo ha, en fin, morigerado la fórmula. Está dispuesto a poner la segunda dosis de la vacuna vía Pfizer a los que tienen la primera por AstraZeneca. Y mucha gente decía bien en las redes sociales, ¿se creen que somos conejillos de indias? Bueno, lo que asombra es que alguien lo pregunte todavía. La información en bruto es esta y ahora la comentamos. La Comisión de Salud Pública ha acordado este martes que se ponga la segunda dosis con vacunas de Pfizer a las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En la reunión que ha tenido lugar esta tarde, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han optado por la pauta mixta en base a los estudios observacionales de otros países y los ensayos clínicos de Oxford y del Instituto de Salud Carlos III. Así, han añadido que todas las personas recibirán su segunda dosis en los próximos días y que el ritmo de vacunación seguirá siendo muy ágil dado el gran número de vacunas que están llegando estas semanas a España. También han planteado la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse la segunda dosis con la vacuna de Pfizer y dadas las circunstancias extraordinarias puedan ponerse a AstraZeneca. No obstante, han señalado que esta cuestión se seguirá debatiendo en la Comisión de Salud Pública. La cartera que dirige Carolina Darias también ha informado de que países como Alemania, Francia, Portugal, Suecia y Finlandia también han optado por vacunar a los que se encuentren en esta situación con esta pauta mixta. Por otra parte, han recordado que todas las vacunas son seguras y eficaces, al tiempo que han recalcado la importancia de que la población se vacune para alcanzar la mayor inmunidad posible en el menor plazo posible. Vamos a ver, ahora Alba Vila, que tiene toda la información fresquísima, me corregirá. Pero hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, tanto la Agencia Europea del Medicamento, eso que se llama EMA y algunos llaman MEMA, como la OMS, que algunos ya la llaman de la forma que no puedo repetir, han desaconsejado esta práctica. ¿Por qué? Porque no consta su seguridad. ¿Por qué no consta? Porque los estudios que se han hecho llegan solo hasta la fase 2. Es decir, se ha constatado que la gente que se pincha primero una y luego la otra tiene más anticuerpos. Pero nada más. Y por otra parte, el estudio se ha hecho con 400 personas aquí en España. 400 personas. Con lo cual, esto es literalmente bailar sobre un alambre, pero de los que tienen púas. 400 personas y en un mes. Exactamente. Decía también la Organización Mundial de la Salud que podrían darse muchos efectos secundarios que todavía no conocíamos. Entonces, al final, un ensayo con tan poquito tiempo, pues no resulta muy veraz. Aparte, las comunidades autónomas decían, oye, si alguien que se ha vacunado con la primera dosis de AstraZeneca y quiere hacerlo con la segunda bajo su consentimiento, ¿por qué no va a poder hacerlo? Pero claro, sanidad primero dice una cosa, las comunidades lo critican y luego sanidad recula y dice la otra. Ahora mismo estamos, si no me equivoco, en ocho comunidades autónomas, incluida alguna del PSOE como Valencia, que dice que ellos van a seguir con AstraZeneca. Eso es. Pero también es cierto que sanidad ya permite a aquellos que quieran, bajo un consentimiento firmado, podrán ponerse a AstraZeneca. Es decir, que te exigen un consentimiento firmado para, digamos, lo regular, ¿no? Eso es. Y no para lo irregular, que es hacerlo como ellos quieren. Qué grande es una cosa. En fin. Pero es muy dañino. O sea, es muy dañino. Es que es jugar con fuego. Sí, es muy dañino porque, en primer lugar, estamos ya ante un gobierno que ha tomado decisiones sanitarias por razones propagandísticas. Entonces, esto ha ocurrido y más especialmente en Madrid, en que se han llegado incluso a anular zonas básicas de salud para luchar contra un gobierno determinado. Entonces, en este contexto en el que las decisiones sanitarias son importantes y los estudios que las avalan son importantes, de repente te ponen a decidir y a descargar la responsabilidad, que parece que es lo fundamental, ante un supuesto estudio hecho de prisa y corriendo, parece ser que con un objetivo predeterminado... Ese es el problema, efectivamente. Claro, y que contradice, pero no se trata. O sea, yo no tengo ni idea de vacunas, yo no tengo ni idea de estudios científicos y hablo con gente que sabe para que me lo expliquen y para que me cuenten cosas. Pero mi problema es que hay una agencia europea del medicamento que me dice lo contrario. Y tengo una hija que tiene que vacunarse. Y entonces, de repente, tengo que decidir yo una segunda dosis. O sea, en la incertidumbre que está creando un gobierno de este tipo, después de un año y medio, me parece criminal. Bueno, es que eso está pasando con todo. O sea, el gobierno no decide nunca, no toma decisiones, deja que las tomen otros. Y si te da la responsabilidad de tomarlas tú, pues mucho mejor para él, porque no entra en el caso. Este es un tema tan serio, como estáis diciendo, que cualquier frivolidad es muy grave. Porque cualquier frivolidad puede suponer, primero ya supone el desconcierto de la sociedad, del pueblo, que no debe ser. Y luego, por otra parte, puede suponer graves repercusiones en la salud. Entonces, esa alegría con que se ha tomado el gobierno desde un principio, de dejar todo en manos de otros para no tomar ninguna medida, a mí me da miedo, sinceramente. ¿Cómo lo ves, Inés? Bueno, yo esto lo llamo infodemia directamente, porque el caos informativo es espectacular. Yo entiendo que los grandes medios de comunicación, como todos, no saben de vacunas ni de biología, pero ya nos dejan a nosotros efectivamente la responsabilidad de estar informados. Y a nivel informativo, el caos es total. Te puedo decir que las farmacéuticas han publicado la eficacia relativa o la absoluta, ahora no me acuerdo cuál de las dos, pero es que esos datos se tienen que publicar juntos. Y no tiene nada que ver uno con lo otro. Yo tampoco entiendo nada de vacunas, ni soy bióloga, pero me gusta leer los datos y los puedo interpretar. Y luego hay una cosa muy importante que nos está diciendo, y es que esta vacuna está autorizada por uso de emergencia, no aprobada. Entonces, esto significa que está en una fase 3. Con lo cual, ya la fase 2 de este experimento de mezclar vacunas, pues yo sinceramente, por responsabilidad, le diría a la ciudadanía que se informara directamente en las fuentes, en la EMA, en la OMS. Hay muchísimos estudios publicados, se pueden traducir en Google, y que no se informen por los medios de comunicación, porque la verdad es que tienen un caos informativo muy importante. Y luego también es muy, muy, muy importante que hagan esto del consentimiento informado. Porque muchas veces está pasando que vas a vacunarte, y el señor o la señora que te pone la vacuna no sabe que te está poniendo. No te lo puede explicar, no te puede explicar los efectos secundarios. Y otra cosa todavía más importante, yo que he sufrido cáncer, no se saben los efectos a largo plazo. No se saben. Es imposible si se acaba de sacar. Y eso es lo más preocupante. No sabemos dentro de 6, 7, 8 meses qué es lo que va a pasar con una, con dos, con la tercera, que ya están avisando que va a haber una tercera dosis. O sea, que mucho cuidado con la vacuna, que parece que es el santo grial, pero igual pone peor todavía las cosas. La impresión que da es que el gobierno, en su obsesión por hacer real la cuenta tras de Sánchez, con el tema de la vacunación, está dispuesta a lo que sea. Y si tiene que inocular Coca-Cola mañana, lo hará. Pero la impresión es que es puramente político este cálculo. En fin. Bueno, decía que nos íbamos a Ceuta, y a Ceuta tenemos que marcharnos, por lo que le explicaba antes. Pero el Ceuta es gravísimo. Debería seguir coleando varios días, por más que el gobierno intente ahora taparlo. Sus consecuencias, con toda seguridad, se van a prolongar durante días y semanas, probablemente meses. Decían hoy varios diplomáticos, públicamente ya han coincidido, nos lo decían juntos, que esto cambiaba la situación, la cambiaba radicalmente. Y seguramente es verdad. Pero bueno, ¿y Ceuta qué? El imbécil del hijo de Netanyahu, porque no tiene otro nombre, Netanyahu no, pero el hijo es un memo, en fin, descomunal, salía ahí diciendo, animando a los musulmanes a recuperar tierras perdidas como Ceuta y Melilla, y no como Israel. Este también ha respirado por la herida. Yo quiero subrayar, que Ceuta y Melilla son españolas muchos siglos antes de que existieran Marruecos. En el caso concreto de Ceuta, Ceuta fue ciudad romana, fue ciudad visigoda, fue ciudad bizantina, luego la ocuparon efectivamente los musulmanes y la recuperaron los portugueses. Y cuando las coronas españolas y portuguesas estuvieron juntas con Felipe II, aquello pasó a ser de la corona común. Y cuando se separaron las coronas, Ceuta decidió que seguía siendo española. Y de esto hace muchísimo tiempo, Marruecos no había nacido, cosa que conviene recordar. Ceuta no es, como dice el otro memo ilustre, Puigdemont, ¿no? Tierra que debe recuperar. No, no hay nada que recuperar. Más bien sería al revés, pero no vamos a meternos en Honduras. Y en Ceuta vive desde hace siglos mucha gente, españoles de toda la vida, porque son ceutíes, es decir, españoles. Y nuestra pregunta anoche, la que nos hacíamos, bueno, esta gente, que la dimos a encerrarse en sus casas, porque no sé lo que estaba pasando, que la dimos luego a ir a la calle por la tarde a protestar y a reclamar lo que son españoles, ¿cómo lo estará viviendo? Bueno, pues hemos cogido a una vecina de Ceuta, además de las de Solera. Doña Herminia Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho que haya hecho el inicio contando la historia de Ceuta. y de Melilla, que sepan la historia, que muchos españoles no lo saben. Que esto hace siglos y que nunca ha sido de ellos. Efectivamente. Bueno, cuénteme lo primero. ¿Cuántos años en Ceuta? ¿Toda la vida? Pues llevo en Ceuta 63 años. Toda la vida. Vine con dos años, pero toda la vida. Mis hermanos de Ceuta, mi padre... Nació en Arcila, pero de Ceuta, de Ceuta toda la vida. Dígame, ¿cómo han vivido lo que está pasando, lo que pasó ayer y lo que está pasando todavía? Porque esto no ha terminado. Es inenarrable. Eso no... Nada más que lo sabe el que lo siente. El sentir cómo te invaden, porque esto ha sido una invasión. Esto no es un problema de migración, como dicen. Eso no es cierto. Ha sido una verdadera invasión. Tener que cerrarnos en nuestras casas y los comercios cerrados por miedo, eso es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar. Y todavía hoy, cuando he ido al mercado, me he encontrado con señoras que decían es que allí han asaltado a mi hija para robarle el móvil porque querían comunicarse con los de Marruecos. Y luego otra en la playa me dijo que ha ido muy poca gente porque le da miedo. Evidentemente, había muchos invasores. Yo los llamo invasores en la playa. Y se acercó una señora. ¿Me puedo sentar a su lado? Que me da miedo. Dice que anoche asaltaron a mi sobrino y le han rajado la cara. Le han tenido que dar cinco puntos. Porque, claro, de estos invasores entran de todo. No solamente lo que sale. Ahí los niños, las familias, los niños chicos. Entran de todo. Y entran delincuentes. Y son gente que no tiene nada ni nada que perder. Y van a hacer lo que puedan. Entonces tenemos miedo. Nuestra vida habitual, la cotidiana, se ha roto. Se ha roto. Yo ya no me puedo ir a hacer andar sola como iba porque me da miedo. Se ha roto. Y yo querría subrayar esto por lo siguiente. Ceuta, desde hace muchísimo tiempo, es una frontera, hombre, bastante permeable. O sea, entran y sale gente todos los días de Marruecos a España, de España a Marruecos, en fin. Digamos que había una forma de convivencia, era probablemente una comarca, en el sentido literal. Muy buena. Pero eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Antes de ayer. Se ha acabado. Teníamos unas relaciones con nuestros vecinos, los más cercanos, por ejemplo, los de Castillejo y muchos Ceutis tienen casa en Marruecos, en las urbanizaciones. Además, es un país muy bonito y todo esto se ha cortado. Se ha cortado un poco antes de la pandemia. Luego, se ha utilizado la pandemia como definitivamente. Yo tenía una empleada de hogar que vive en Castillejo y como yo, mucha gente y de personas de varios oficios que trabajaban y se mantenían por Ceuta. Y nosotros, nuestro comercio, también vivíamos de esa comunicación con Marruecos. Pero Marruecos no utiliza moneda de cambio constantemente. Y eso no puede ser. Y lo que no puede ser es que este gobierno central no haya previsto cuando las declaraciones que hicieron sobre el Sahara y después la acogida del jefe polisario ya lo dijeron, todo acto tiene consecuencias. ¿Cómo no han previsto si nosotros somos siempre en la moneda de cambio? ¿Cómo no han previsto que iban a hacer algo así, por favor? Doña Herminia. Sí, dígame. Una última cosa quería pedirle. Muchos españoles muy jóvenes, sobre todo, han descubierto ahora lo que es realmente Ceuta. Yo le querría pedir un mensaje para ellos, para esa gente que tiene menos de 35 y tal y que ahora de repente si es que resulta que eso es España efectivamente, porque esto es el nivel, le pediría un mensaje para ellos. Mira, os pido una cosa, simplemente que penséis que os sentan en vuestra casa, somos tan españoles o más, porque nosotros siempre tenemos que estar luchando por la española, por ser españoles y eso es duro, luchar por nosotros, que es importante. Doña Herminia, muchísimas gracias. Y Melilla. Y Melilla, efectivamente, que de Melilla hablaremos también. Doña Herminia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en El Gato del Agua. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte, que vaya todo muy bien y ya saben ustedes que al menos en lo que a todo lo respecta, Ceuta es nuestra. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que, qué situación, es que se te caiga el mundo, literalmente. Bueno, yo he visto justo antes de venir que los servicios de emergencia están desbordados, que han recibido 1.700 llamadas, 400 incendios, peleas, entonces no es una crisis humanitaria, es una invasión. Bueno, había anoche que eran 500 denuncias entre robos, violencias, peleas, etcétera. Bueno, qué hora de meterse, en fin. Es que al final se está vendiendo esto desde muchos medios de comunicación como si fuese una crisis humanitaria y yo creo que lo que tenemos que hacer es decir que esto no es una crisis humanitaria, sino que es el chantaje de Marrocos a España que viene desde hace mucho tiempo y efectivamente lo que están viviendo los vecinos de Ceuta tiene que ser horroroso de un enfado y una impotencia total por no saber qué poder hacer y hay que calificarlo como invasión porque si nos basamos en los datos oficiales que nos dice el gobierno que han llegado unos 10.000 inmigrantes que luego dicen los vecinos que son muchísimos más y Ceuta más o menos viven unos 85.000 esto supone más de un 12% de la población de Ceuta. Es que es una barbaridad, es que no se puede tratar de otra cosa y luego lo que comentabas tú antes que se han registrado muchísimas incidencias, veíamos ayer incluso imágenes de cómo muchos inmigrantes intentaban asaltar ya viviendas y es porque desde su país se ha hecho un llamamiento a que hagan eso. Incluso decían hoy a nuestro compañero Juanma muchos de ellos que simplemente lo que les habían dicho es que España tenía las puertas abiertas y que acogía a todo el mundo. Lo que ha hecho Juanma en Ceuta que ya ha vuelto por cierto lo veremos lo veremos dentro de un rato porque ha hecho un reportaje fantástico que comentaremos. Antes Juan que nos vamos a la publicidad. Sí, que aquí el problema no es lo que ha sobrevenido a mí el problema es el gobierno que no lo ha advertido es decir no podía hacer más marruecos para que supiera el gobierno español lo que iba a hacer. Dos notas oficiales del Ministerio de Suntos Exteriores unas declaraciones a través de la agencia oficial de noticias marroquí la oficial entonces claro si no se ha enterado el gobierno es porque no se entera de nada. Tú es que eres un hombre de orden y tú piensas que el gobierno ha actuado de una forma racional y que cuando le avisan pues si le ha fallado es porque no le han avisado. Claro, claro. Pero yo no soy un hombre de orden. Pero además en todo lo contrario a lo que debe ser la relación de marruecos y eso sí que lo demostró el gobierno Aznar y no hacía falta para eso no tiene que estar basada ni en el miedo ni en la sumisión sino en la inteligencia o sea cuando alguien tiene miedo y adopta una actitud sumisa ante el sultán le van mal las cosas le van mal las cosas pero luego hay que ser inteligente o sea ¿qué broma es esta de tratar como si fuera un invitado de lujo al genocida este del Frente Polisario? Y sobre todo ni comunicarlo ni comunicarlo hablarlo con Algeria pero no hablarlo con Marruecos Es que Marruecos se ha aprovechado también de esa debilidad Sí, sin duda De los errores Pero lo que quiero decir es que hay que ser inteligente y ahora sin embargo por haber sido torpe y malvado ahora se está siendo sumiso ahora los 30 millones y de lo que no hablamos aquí y ahora que no nos oye nadie de que hoy casualmente hoy la Audiencia Nacional reactiva la causa por homicidio contra el líder del Frente Polisario o sea o somos torpes o somos sumisos pues ni una cosa ni otra Bueno, de todo eso vamos a hablar de inmediato porque el tema de Ceuta todavía hay que entrar a fondo y sobre todo hay que entrar al fondo que es lo que en general se ha hecho poco en las otras cadenas de televisión usted sabe que aquí no Nos vamos a la publicidad antes le recuerdo si aquí podemos permitirnos el lujo y es un lujo inmenso de poder hablar con esta libertad es gracias a usted usted lo sabe porque nos apoya con el club de amigos si tuviéramos que depender de Carmen Calvo íbamos dados pero no dependemos de usted y gracias a que dependemos de usted, de usted, de usted de usted y de miles de amigos podemos mantener abierta esta ventana para darle a usted voz y si más amigos una pequeña porción de los que nos están viendo ahora que todavía no están en el club entraran podríamos por ejemplo emitir el abierto en Cataluña cosa que aún no podemos porque cuesta dinero así que por eso llamamos permanentemente a todo el mundo que no está a que entre en el club de amigos porque tal y como están las cosas la única forma de asegurarse una fuente de información veraz y crítica con el plumbeo discurso dominante es precisamente eso que sean los espectadores los que contribuyan los que contribuyamos a mantener abiertas estas ventanas además el club como usted bueno llame si es que es muy fácil se llama allí y si no hay nadie en la oficina le contestan al día siguiente y le explican cómo se hace y verá que es barato sencillo y tendrá usted su propio canal de televisión cada día sois más los oyentes que pertenecéis al club de amigos de Radio Evolución y por ello gracias gracias por contribuir a que sigamos siendo la emisora de Burgos para estar contándote lo nuestro lo bueno y lo malo aunque hay más de lo bueno en nuestro club no tenemos cuota tus aportaciones serán siempre bienvenidas lo que puedas lo que estimes es muy sencillo llámanos al 601 24 83 93 y en estos tiempos complicados tú también serás parte de esta emisora burgalesa 601 24 83 93 Club de Amigos de Radio Evolución tú también puedes ser de los nuestros El Correo de Burgos lo que necesitas para estar al día si quieres la verdad de lo que ocurre en Burgos y en Castilla y León lo encuentras en El Mundo El Correo de Burgos las 24 horas en nuestra página web y redes sociales síguenos en elcorreodeburgos.elmundo.es descárgate ya nuestra aplicación en tu dispositivo móvil todavía no conoces el programa Porque Somos Así de Caja Rural si eres autónomo trabajador con nómina pensionista joven digital o nuevo cliente de Caja Rural tenemos el programa que mejor se adapta a ti descubre las ventajas en www.porquesomosasi.com barra Caja Viva o en cualquiera de nuestras oficinas Caja Viva Caja Rural somos así hola Ana ¿dónde estás? ¿qué haces a mediodía? Pues aquí tomándome un verdejo Julia García ¿y tú por la tarde ¿dónde vas? Pues a tomarme un Balnogal el mío el de siempre verdejo Julia García y Tinto Balnogal de comercial Miñón García con la denominación de origen Rivera del Duero lo nuestro saborealo bien hecho verdejo Julia García y Tinto Balnogal ¿Por qué elegirías una cocina Santos? Porque tienen un diseño muy cuidado son resistentes y funcionales y la más importante porque en Burgos la respalda Grupo Cerroplás en su renovada tienda Artesa Artesa distribuidor exclusivo de cocina Santos en calle Vitoria 50 Villa Pilar 3 o Santos Burgos punto es te gustarán por fuera y te encantarán por dentro Sonríe a la vida con Clínica Dental Teresa Manso Más de 10 años cuidando tu boca con la tecnología digital más avanzada en manos de profesionales implantología cirugía oral odontología general prótesis endodoncia salud y estética y es que una bonita sonrisa a pesar de la mascarilla es símbolo de buena salud Clínica Dental Teresa Manso 10 años diseñando sonrisas calle Barrio Jimeno 19 bajo Hola soy José Manuel de Castilla Floristería ¿recuerdas el día que soy? es tu oportunidad para sorprender llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad, precio, garantía y servicio Castilla Floristería Construcciones y Reformas Da Silva reformas comerciales rehabilitación e interiores de viviendas mantenimiento de empresas y comunidades nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma Construcciones y Reformas Da Silva más de 40 años de experiencia calle Los Colonias 6 El Trojero es quien corta el bacalao en Burgos El Trojero bacalao y mucho más visita nuestra nueva tienda en calle Calzadas 39 detrás de Hacienda Ya está abierto en Sarracín restaurante Casa Picias también en el interior Casa Picias comida de madre a un buen precio con especialidad en chuletón arroz con bogavante chuletillas de lechazo solomillo rabo bacalao también caza y otros manjares de temporada menús diarios y de fin de semana Ya estamos abiertos también en el interior Estaracín restaurante Casa Picias reservas en el 677 432 454 Ya puedes tener en tu casa un magnífico aceite de oliva 100% virgen extra directamente de la almazara aceite de la cooperativa La Unión del Santo Cristo de Burgos Salud Sierra y Sierra Cruzada de la denominación de origen Sierra Mágina aceite frutado con picor y amargor equilibrados calidad certificada aceite de la cooperativa La Unión del Santo Cristo de Burgos Solicítalo en el 953 39 70 27 o en saludsierra.es Haces sol y vas al parque te llevas una botella de agua de plástico la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa Cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar recicla más mejor siempre Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes Joyería Emperador Compro y empeño de oro y plata La mejor tasación realizada por profesionales de confianza en Burgos Tiene joyas de oro que no utiliza ahora es su gran oportunidad Convertimos sus joyas en dinero porque la actual situación económica favorece el valor del oro Esas joyas de oro viejas pasadas de moda aunque estén rotas o desparejadas se las compramos al mejor precio Y si usted necesita liquidez y no quiere vender sus joyas se las empeñamos y obtendrá un crédito se lo garantizamos También le compramos su plata bandejas candelabros copas monedas restos de cuberterías Y si usted tiene papeletas del monte de piedad se las compramos a precio sin competencia Joyería Emperador le ofrece una gran oferta de joyas al peso Además solo por venir le entregaremos un número para el sorteo semanal de una exclusiva joya de oro de ley Estamos en calle Vitoria 55 entre Hacienda y la Plaza del Rey El trojero es quien corta el bacalao en Burgos El trojero bacalao y mucho más Visita nuestra nueva tienda en calle Calzadas 39 detrás de Hacienda Son las 22.22 21.22 en las Canarias y vamos a ver bueno vamos a ver qué ha pasado en el Congreso pero antes vamos a contar un poco lo que estaba pasando antes en la Moncloa la crisis de Ceuta dos escenarios fundamentales uno en la Moncloa dos las cortes en la Moncloa lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que hay un descontrol tremendo y un desconcierto brutal fíjese usted cómo será la cosa que ayer la comidilla en el mundo monclovita era a ver con quién iba Pedro Sánchez a Ceuta si con defensa o si con interior y al final se fue con Marlaska en el helicóptero ¿verdad? estará en este nivel nos lo resume Patricia Tenario el gobierno más enfrentado y debilitado que nunca la crisis diplomática entre España y Marruecos está teniendo sus consecuencias también dentro de Moncloa el caos se ha instalado en el ejecutivo con enfrentamientos a varias bandas primero entre interior y exteriores donde el ministro Rande Marlaska ya advirtió que el traslado del líder del frente polisario a España traería consecuencias pero su oposición sirvió de poco pues la ministra de exteriores Arantxa González la ya hizo caso omiso y le trajo a Logroño sin embargo miren estas imágenes de ayer por la tarde demuestran de qué lado de su equipo se ha puesto el presidente del gobierno ahí lo ven junto a Fernando Grande Marlaska así llegaban juntos a la ciudad autónoma de Ceuta viendo desde el aire como ya actuaban las fuerzas de seguridad antes de que ellos llegaran centenares de militares tomaron la arena ellos y hasta cuatro blindados del ejército de tierra BMR en la playa del Tarajal junto a cientos de militares tratando de frenar la llegada de los inmigrantes la pieza que faltaba en discordia la de defensa el ministerio que dirige Margarita Robles se puso al frente del operativo desde la noche del lunes generando recelos en el ministerio de Marlaska su enemigo íntimo del consejo de ministros pero miren la cuenta de twitter del ministerio ni rastro del plan de emergencias que nos llegó antes por los medios de comunicación que por esta publicación a la una de la tarde de ayer agradeciendo la labor al ejército lo que demuestra una nula comunicación entre Robles y Marlaska discrepancias y tensiones entre interior exteriores defensa migraciones y Moncloa sin ningún tipo de coordinación a pesar de la magnitud de esta crisis la crisis ha sido objetivamente gravísima vamos a ver nadie está exento de que el enemigo le invada por supuesto ya lo sabemos pero hombre cuando tú le llamas a voces pues ya la cosa es distinta ¿verdad? hoy el gobierno tenía que ir en principio iba a otra cosa pero bueno ante la urgencia a dar explicaciones en las cortes que están para eso de que es lo que ha pasado pues naranjas de la china porque el gobierno está en lo que está es decir aquí lo que hay que hacer es estar con el gobierno para bien o para mal se equivoque o acierte haga frío o haga calor da lo mismo lo importante es estar con Sánchez asegura el propio Sánchez bueno vamos a ver un resumen que nos hace Paula Sacasa de lo que ha por cierto Paula Sacasa que es la almunia de Doña Godina que decirlo todos los días somos muy de provincias bueno de lo que ha pasado en las cortes y luego lo comentamos todo junto la sesión de control al gobierno se ha visto protagonizada por la situación de Ceuta comenzaba la intervención casado con el reprocho al gobierno ante el caos en la crisis con Marruecos y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera y exponía con un ejemplo lo sucedido cuando un barco hace aguas el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo sin acritus ha demostrado que le queda grande el gobierno a Sánchez no le han gustado los reproches del líder del partido popular y le respondía hablando de la llamada entre ambos con cierta incertidumbre le preguntaba si apoyará al gobierno como habían acordado en su llamada o no lo apoyará después de su intervención no me ha quedado claro usted apoya al gobierno de España o no apoya al gobierno de España una mañana tenemos una conversación privada por teléfono y usted dice que apoya al gobierno de España y hoy aquí y ayer en sus declaraciones hace justo lo contrario y una vez más acusaba a la derecha de aprovechar cualquier ocasión para derrocar al gobierno utilizan cualquier calamidad la mayor calamidad de la historia durante estos últimos 100 años de la humanidad con la pandemia también una crisis con Marruecos inédita durante estos últimos años para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr pero no ha sido el único enfrentamiento en la sesión plenaria Arrimadas le preguntaba ¿qué han hecho ustedes en los últimos meses para intentar evitar llegar a esta situación? Sánchez se va por las ramas y no responde así que es Arrimadas la que toma de nuevo la palabra ha cometido muchos errores su gobierno ha generado un vacío diplomático con países muy importantes y han abandonado la política exterior la misma contundencia mostraba Vox en su discurso se permite enlanzarnos de forma organizada una auténtica invasión para tomar la ciudad de Ceuta y ante semejante desafío este gobierno tan débil no muestra la firmeza y la contundencia necesaria para defender nuestras fronteras y les invitaba a dejar de hacer más daño a España su primera y máxima obligación es proteger a los españoles y defender nuestro territorio si ni siquiera están dispuestos a hacer eso váyanse cuanto antes déjense de hacer daño a sí mismos y sobre todo dejen de hacer daño a España los partidos coinciden en que ante este desafío que ha sufrido nuestro país el gobierno debe liderar una actuación efectiva para evitar que Marruecos vuelva a retar a Europa perdonadme esa ha sido un poco larga la puesta en perspectiva de la información pero me parece que es importante porque el carácter desencajado completamente de Sánchez en el Congreso que estaba nerviosísimo en fin se entiende mejor si contamos previamente el follón que había en la Mocloa antes creo que se le ha sido de las manos todo completamente es que yo vamos quiero decir aquí el político con experiencia es don Juan pero la política exterior hay pocas políticas que sean tan de gobierno como la política exterior quiero decir la política exterior es algo en la que el presidente del gobierno tiene que dar unas directrices claras y tiene que estar implicado eso es algo obvio cuando hay unos objetivos claros en política exterior tienes que tener un ministro de asuntos exteriores y un equipo eficaz ¿verdad? pero tener a una torpe inútil como la hayas no debería ser grave si hubiera unos objetivos o tan grave si hubiera unos objetivos claros de política exterior entonces lo que ha estado sucediendo estas semanas sencillamente es gravísimo porque no hay una dirección de la política exterior o sea es un gobierno que más da o sea ahora el bueno es es Marlaska no o sea lo que es el malo es el gobierno el malo es que aquí o sea no pasa nada o sea se sabe perfectamente ha habido amenazas directas directas de Marruecos en las últimas semanas por la actitud de España ante el líder del Frente Polisario y ahí nadie sabía nada hasta y ante esa crisis resulta que el presidente del gobierno se escuda en la supuesta oposición desleal para no dar explicaciones ante una cosa que si fuera en Madrid en Madrid esto equivaldría a que hubiera 600.000 personas entrando de golpe 600.000 personas de todos modos apuntando lo que dice Asís es que aquí sigue una política primero una política exterior desde hace mucho tiempo mucho tiempo muchos gobiernos no bien cuando Juan Marjald dice mucho tiempo el paréntesis y Rajoy lo incluye sí sí entonces vamos a ver política es verdad que la política exterior no es solo irse encontrando cosas y tropezando es tener una política exterior y yo creo que en España no la hay y os voy a decir una cosa hay algo que este gobierno ha olvidado pero que lo voy a recordar yo a nuestros tres espectadores Marruecos lo peor que ha hecho hasta ahora muy cercano a lo de Ceuta pero con más repercusiones económicas son las 200 leguas marítimas que amplió de sus aguas en un en un lugar que todos los entendidos dicen que hay cinco o seis eh 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 reacimientos reacimientos importantes para un futuro y yo creo que eso es grave no España no dijo nada se cayó y y luego viene esto yo es que vamos a ver os va a parecer una risa pero yo lo digo somos amigos todos es que es gafe lo digo con toda sinceridad o sea yo tuve un amigo que nunca me acuerdo que decían que era gafe y no podía salir por la calle yo no aspiro a eso pero es que este es gafe este le coge Filomena a su pesar como diría le coge Filomena la borrascaza bien le coge la pandemia le coge eh las aguas marroquíes le coge la la invasión porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho esa señora en Ceuta es una invasión civil pero es una invasión tanto como querían que fuera la marcha verde que os acordáis todos sobre todo los que sabéis más historia de aquel tiempo como nuestro amigo y jerarca José Javier el problema de todo eso que justo mencionabas es que no se ha sabido hacer una gestión firme ante todos esos problemas no se ha cogido por así decirlo el toro por los cuernos es que lo que no puede ser es que venga el presidente del gobierno al congreso de los diputados a decirle a Pablo Casado que por qué no le no es leal a él cuando tiene a su principal socio de gobierno diciendo todo lo contrario a lo que dice y luego a mí me gustaría saber qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez en estas últimas 48 horas aparte de ir en helicóptero a Ceuta porque el rey Felipe VI le ha solicitado poder hablar con Mohamed VI y creo que Casa Real sigue a la espera de que se le dé ese permiso entonces qué ha hecho en estas horas yo creo que Pedro Sánchez tiene una grave ceguera política y sobre todo lo que justo mencionaba antes Asís de González Daya yo creo que sorprende mucho la actitud de la ministra de Exteriores sobre todo cuando ella es una su cargo su currículum es bastante brillante ha tenido muchísimos cargos institucionales y creo que la voz que está siguiendo es la de un Iván Redondo que yo creo que está gobernando dentro del desorden propio porque lo que no es normal un poco de picardía como dirían mis padres de primero de GB pasa esto y llevas al Consejo de Ministros a aprobar una partida de 30 millones de euros para Marrocos que vale estaba prevista en los presupuestos pero espérate un poquito y tengo un poco de picardía y no hagas esto atentos a la jactancia generacional de primero de GB como dirían mis padres ahí queda eso ¿es verdad? de parvulario político claro de verdad para vosotros efectivamente es un parvulario político en fin no pero es interesante no yo realmente creo que Iván Redondo se le ha ido de las manos o sea que está tan centrado en el postureo en la foto perfecta porque la estética que yo la analizo mucho vamos el cambio que han pegado todos sin nombrar la coleta de nuestro flamante ex vicepresidente es espectacular y entonces como llevan dos años de postureo y de repente descubres una ministra claro a mí me pasó con Reyes Maroto cuando pasó lo de las amenazas dije ah que tenemos una ministra de turismo es ¿no? o industria o algo así yo no creo que lo entendí mucho pero sí y entonces vas descubriendo cada vez más incompetentes dices cuando ya creía que había identificado los más incompetentes o sea Fátima Díaz y no sé por ahí anda el juego entre Fátima Díaz y Marlas Yolanda Yolanda eso Yolanda no te preocupes porque así es primero más la cojita con Marika García es que hay gente que ha nacido para esto y Montero que también sois muy fan de Montero pues de repente descubres a esta señora que ayer hace unas declaraciones diciendo que es que tiene un disgusto dices pero por el amor de Dios pero es que es que estamos como ya no en un patio de colegio en una comunidad de vecinos de la que se avecina y ayer además es que estábamos un gobierno con comunistas bueno ya claro pero en fin es que y además no no digo que ayer es que estábamos con este caos absoluto y bueno yo veo sigo mucho 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 las redes la ley LGTBI que si la agenda 250 digo pero es que de verdad es una tomadura de pelo y es que no te puedes defender o sea que tienes que esperar a que haya elecciones y a mí se me queda cara de verdad de todas maneras la ya perdón cuando la eligieron yo ya cuando escuché los comentarios elogiosos de alguno de los miembros del PP yo ya ya me temí lo peor y que quiero decir o sea no una experta en comercio exterior en comercio exterior es lo que quiere decir claro pues no quiere decir nada es todo humo es todo humo lo que quiere decir es que hay que tener hay que tener un carácter una experiencia unos conocimientos es que cualquiera de los diplomáticos de la transición sabes Fernando en fin es que no es esto no es esto son un desastre es el problema claro no es esto en fin bueno vamos a seguir hablando de esto porque ahora hay que profundizar en dos cosas muy importantes uno ¿por qué este gobierno hace estas cosas? porque esto no es solo fruto de la uno puede pensar que son muy torpes bien si uno ve a Arantxa González de allí pero a lo mejor es verdad pero ya hay mucha gente y hay mucha gente informando y hay una cosa que se llama CNI y hay un consejo de seguridad nacional y hay un búnker en fin o sea ¿por qué? ¿qué tienen en la cabeza? dos lo que han tratado de contarle a la sociedad española de lo que está ocurriendo porque algo que nos hemos encontrado nosotros aquí permanentemente en el toro es un montón de gente que nos dice solo vosotros estáis contando lo que pasa de verdad y es bastante alucinante porque uno ve a otros medios y dice bueno más gente lo está contando sí pero las teles están a lo que están al discurso sentimental pero esto lo vamos a contar inmediatamente después porque antes en las cortes han pasado otras cosas por ejemplo el incidente Yolanda pero mire si le parece vamos a hacer una pública hay que hacer la pausa y el incidente Yolanda lo vemos a la vuelta antes de la public usted ha visto la caja que tengo aquí ¿verdad? no son rosquillas para Juan Van Halen que ya querría él es Disciple Disciple es un juego de mesa completamente a mí me encanta vamos a ver usted no puede ir al Museo del Prado por ejemplo y entender lo que hay alrededor ahí pintado si no sabe nada de la religión católica claro pero no entendería nada bueno pues Disciple es el juego más completo precisamente sobre cultura y tradición cristiana que hay en el mercado en este momento es un juego de temática cultural es un juego cultural es muchísimo más que un trivial porque tiene de todo tiene hasta una tablet en fin incluye la tradición en arte historia la vida de Jesús el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento música la actualidad en fin ya está viendo usted ahí en las imágenes cómo funciona sirve para cualquier cosa porque lo mismo lo puedes usar como karaoke que como juego virtual que como juego de mesa de los de toda la vida por tener tiene hasta dos juegos distintos uno para adultos y otro para niños ¿no? en fin para acercarse de forma amena divertida lúdica realmente formativa a la realidad esa realidad sin la que no se entiende el Museo del Prado ni dos mil años de existencia de la cultura europea Disciple llame infórmese entre en la web y ya verá usted qué cosa más impresionante pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos al incidente de Holanda que ha tenido una gracia mañana todo lo que compres tiene un 21% de regalo ¿todo? sí todo todo el corte inglés tus compras en tienda web y app hoy por fin puedes dejar volar tus ilusiones porque desde hoy eres libre para cumplirlas y pagarlas a tu aire con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida CaixaBank está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con Incos le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47 soy José Ángel Aguinaga maestro parrillero de toda la vida aquí tenéis una merluza de lomo negro del Cantábrico es una preciosidad de merluza mira que color tiene esta merluza mira que maravilla echamos un poquito de aceite de oliva sal y listo para echar a la brasa y esto a la brasa es que se hace en 10 minutos esto metes en la boca y se deshace esto es un manjar así de claro bueno hemos echado el aceite un poco de ajo mira los ajitos bien doraditos le vamos a echar un poquito de limón y vamos a ligar todo que se ligue bien le da un sabor especial se le echa por encima el espárrago que esto es un manjar que queréis que os diga que vengáis a Iyumbe y que robéis este plato merece la pena si enseña su carnet de socios del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura 22-41 21-41 en las canarias vamos con el asunto que también ha pasado en las cortes y hay que hacer aquí una pausa una cosa de ti sobre la que volveremos para contarlo porque es muy revelador es decir si algo está quedando claro en estos días es que el consejo de ministros es un desconcierto descomunal y llega la vicepresidenta tercera vicepresidente tercera perdón Yolanda Díaz hoy en las cortes y anuncia que ella vamos deroga la reforma laboral caiga quien caiga y a su lado estaba la vicepresidente segunda y ha puesto una cara que ha sido un poema y el PP ha hecho un vídeo vamos a verlo la denominada reforma laboral del partido popular y ya le anticipo si vamos a derogar la reforma del partido popular pero vamos a hacer más cosas la cara de claro es que no lo puede decir es que es la comunicación no verbal totalmente escenificada para que quede bien claro que no sé es que hablan entre ellos es el tema no mucho no no porque claro está muy bien apuntado claro es una gran pregunta porque yo dudo de que entre ellos una profundidad de que pueden hablar entre ellos igual está la mascarilla que no se entienden un ministro de trabajo y un ministro de economía hombre pues estaría bien si pero no pero olvidate de los títulos de que puede hablar Yolanda Díez con Nadia Calviño de que puede hablar Pablo Iglesias con yo que sé con Margarita Robles es que tendrán que buscar un tema de conversación que no sea la gestión política ¿por qué? tú hablas con cualquier embajador cualquier embajador elegís el país que queráis y te dice que debe dar la reforma laboral nada y que el gobierno lo sabe de hace mucho tiempo pero si lo ha dicho Nadia Calviño esta conversación parece que la han tenido en el pasado y ya lo dijo Nadia Calviño en su día es absurdo claro no me extraña que pongan los ojos al cielo porque y además de todo esto es que los fondos europeos el proyecto que se embrió a Bruselas se compromete el gobierno a no derogar la reforma laboral del partido popular no vendrían los fondos entonces ¿qué sentido tiene? es que es igual es que tú puedes decir una cosa de la contraria decir una cosa en el parlamento y otra en el congreso del partido socialista que diga una cosa la indocumentada esta que es muy popular yo creo que dime el nombre completo porque es que me voy a equivocar Yolanda Díaz voy a decir la Yoli vamos a llamar a la Yoli lo que quiero decir es que cuando una de las ministras o la ministra más popular del gobierno no estoy seguro es una flower o sea esta mujer es una insensata que si lleva adelante sus planes arruinará todavía mucho más a los trabajadores españoles y a la economía española totalmente pero es muy popular porque sonríe mucho tiene el pelo muy largo y muy guay yo creo que esto no lo tenía cuando querían echarla en el municipio creo que era en Vigo porque no la aguantaban seguro que sabéis que pagamos un estilista y un maquillador a todos ellos por la imagen y de ahí se debe el cambio de imagen yo es que estoy alucinada con el cambio de imagen de esta señora o sea ya el de Pablo Iglesias me parece es espectacular y luego es experta en hablar y no decir nada o sea empieza a juntar palabras y a mover así mucho las manos y no dice el contenido es cero vacío yo quería decir una cosa solo como ya lo que nunca ha pasado y me temo que nunca volverá a pasar no es que puedan decir una cosa y la contraria es que una ministra vicepresidenta del gobierno preguntado por una frase del presidente del gobierno dijo eso no lo ha dicho el presidente y entonces le dice la otra como que no si nuestra compañera periodista si dice no es que en ese momento en ese momento en un país serio se cesa en ese momento a la intersecta y en un país todavía más serio como Japón se hace el harakiri en ese momento no sé algo es una cosa lamentable y yo creo claro es un gobierno tan ridículo que en ese contexto el artículo de Iván Redondo claro que es o sea el artículo de Iván Redondo aparte es que es una una prosa lamentable es que es una cosa lamentable pero claro es un tipo que no sabe gestionar una comunidad de vecinos y quiere fundar una civilización es que y estamos hundiéndonos mientras estamos encandilados con el peinado de Yolanda se lo pagamos nosotros de verdad se lo pagamos nosotros sí pero aparte del sueldo estábamos pendientes de la niñera de los marqueses de Galapagar pero no el gobierno tiene contratada en nómina una maquilladora y una estilista para todos ellos madre mía o sea que el sueldo se supone que no tiene que con el sueldo de ministro no tienes que sufragar ni la niñera porque para eso está un nivel 30 de la administración ni el estilista me dejas el lado ¿quieres decir que Arantxa va maquillada y todo? sí bueno claro un día si queréis nos metemos a fondo con eso que es muy gracioso te voy a pasar una entrevista que he hecho con Luis Balcarce que es muy divertida porque claro a raíz del cambio de imagen de Pablo ya he estudiado mucho de sí decía el otro día Yolanda Díaz con la ley de los riders decía que Europa nos estaba mirando pues debe ser que nos está mirando como ejemplo de las cosas que no hay que hacer pero en serio quiero decir la reforma laboral de Rajoy es de las poquitas cosas que hizo el gobierno Rajoy que lo que hace al final es que con menos crecimiento económico hay más empleo porque la flexibilidad de empleo hace a los empresarios poder arriesgar más en los contratos pero perjudica la economía de los sindicatos la economía sumergida de los sindicatos claro en este momento en este momento primar los convenios generales sobre los de empresa y hacer más rígidos los contratos de trabajo a quien perjudica es a los más débiles y crea más paros es que no hay esa capacidad para la contradicción que tiene Pedro Sánchez que cualquier día se hará un nudo con los brazos va a ser un fin de hecho hoy se ha visto en el congreso de la UGT porque lo que ha soltado Moncloa después del incidente de las miradas de Nadia Calvillo y tal ha sido lo siguiente vamos a ver no es incompatible derogar la reforma laboral con seguir avanzando esto que quiere decir nada pero por lo menos mantienes en fin mantienes un poco vivo el asunto y ha llegado al congreso de la UGT de Valencia y en el congreso de la UGT le ha dicho allí Pepe Álvarez uno que este gobierno es el más importante de la historia porque esta gente no tiene patrón y dos que tiene que avanzar en las reformas que fundamentalmente es destruir reformas incluida la laboral pero en un jardín importante vamos a ver cómo ha sido la apertura de ese congreso y luego de paso contamos lo de la UGT de Andalucía claro que esta es la otra Presidente tenemos pendiente reformas por lo que hace referencia a la estabilidad todo lo que es la contratación temporal tenemos que dejar de hablar y empezar a hacer porque yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente la estabilidad en el empleo es una de las piezas claves para asegurar el futuro de nuestras empresas de nuestro sistema productivo pero también y de una manera muy especial de las personas que en este momento están en una situación de precariedad bueno perdón iba a decir ¿y qué? pues esta es la cuestión es decir al final antes ha dicho Juan Manjal en términos poco amables ¿cómo has dicho? ¿el negocio sindical? ¿el negocio sindical? si es que el gran problema es que ahora mismo UGT y comisiones son solo parte de la estructura política ah total y tienen por delante muchas cosas como por ejemplo lo que esta misma tarde salía de Andalucía que podemos ver la información según la ha recogido creo que es con fil legal en este caso así es el juez eleva a la audiencia de Sevilla para juicio la causa por presunto fraude de 40 millones 700 mil euros 40 millones por la antigua cúpula de UGT Andalucía ¿qué quiere decir esto? pues esto pasa esto quiere decir que se abre el juicio que se va a abrir ya que el juicio instructor lo ha terminado que lo lleva a la audiencia y a partir de aquí pues empezar a tirar como es posible que un sindicato haga desaparecer bueno lo hemos visto en Asturias con el de estos son 40 millones solo de un fraude de la cúpula no estamos hablando del saqueo de los no el saqueo el saqueo en concreto de UGT estamos hablando de muchos cientos de millones de euros pero es que sabéis que se van a cambiar el nombre lo digo en serio el otro día lo leí UGTT Unión General de Trabajadores y Trabajadoras ¿y por qué no UGTT? Unión General y General de Trabajadores y Trabajadores pues mira es una idea que no debería ser que la cojan no vaya a ser que la cojan y Generales también ya que estamos y Generales y Generales y Generales bueno en fin y tal es lo que está si esto lo habían dicho efectivamente esto que dice Juan yo lo había escuchado también al final lo que queda en todo caso es la irrelevancia a efectos de economía real para el trabajador pero si me permite solo perdón un comentario porque se me ha quedado grabado hoy cuando he visto la respuesta de Pedro Sánchez cuando le ha dicho hay que pasar de las palabras a los hechos y entonces Pedro Sánchez me ha revelado su psicología o sea muestra su psicología porque ha dicho sí seguiremos pasando de las palabras a los hechos pero tengo un anuncio una mala noticia para la derecha vamos a estar 30 meses más quiero decir en ese momento de repente le ha saltado la vena sí la vena porque quiero decir la creación de un enemigo es fundamental en los procesos totalitarios y cuando un sindicalista te acorrala y te dice bueno sí sí presidente a ver si haces las reformas y tal entonces enseguida el clic ha saltado con el enemigo la derecha es muy mala entonces lo ha intentado ha quedado artificial ha quedado artificial por eso me ha llamado la atención bueno yo soy autónomo o sea que os podréis imaginar ¿cuántos años de autónoma? 12 y entonces pues esta gente cada vez que habla de impuestos y reformas laborales pues a mí me ha hecho a temblar todavía no me he recuperado de la de los impuestos de la semana pasada y es imposible no vamos a poder crear empleo y no vamos a poder contratar y bueno pues nada pues fenomenal que se lo lleven los sindicatos que nosotros somos unos luchadores y estamos intentando pues sacar adelante lo que ha anunciado escribido para los autónomos es una cosa realmente asombrosa no no o sea deberían ser los autónomos los que me dirán Ceuta es increíble lo que ha pasado los pocos que quedemos en pie pues bueno vamos a trabajar para esta gente o sea que es que yo por eso estoy vivo en una indignación constante cada vez que les oigo hablar pero además es que perdón no por dios no 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 quiero decir que es que están están acabando con la legitimidad del Estado yo esto lo he dicho últimamente pero es así o sea que todo el mundo entendía que hay que pagar impuestos etcétera pero es que llega un momento en que ya siendo una cuestión de supervivencia y un acoso tal de esta manera se está perdiendo perdiendo legitimidad o sea yo dentro de poco me va a parecer bien me va a parecer muy bien quien está en la economía sumergida sumergida en cualquier circunstancia porque ya casi cualquier circunstancia es una circunstancia de supervivencia yo lo siento mucho pero es que yo creo que los sindicatos hoy en día no sirven para poco más que llevarse el pastel y la cuantía que les dé el gobierno de turno y ya está o sea que no sirven para nada más claro lo mismo que la COE son estructuras dinásticas que permiten neutralizar a sus respectivos protegidos supuestamente protegidos la OJT y comisiones neutralizan la reivindicación real de los trabajadores la COE neutraliza la reivindicación real de los empresarios y así estamos y en el sector público funcionan como un lobby al servicio de sus protegidos y si la cosa se pone muy tensa pues entonces como dice Asís Timmermans sacas el enemigo te pones muy rojo rojo rojísimo vamos a ver me va a perdonar usted como a mí me lo contó esto Balbás que desde aquí le mando un abrazo pues me voy a contar o sea hay poca gente más pija que Pedro Sánchez entonces ver que de repente se envuelve en el mono azul de Largo Caballero como ha hecho hoy en el Congreso del Objeto de Valencia pues es que te daría la risa si no fuera objetivamente un criminal de guerra Largo Caballero claro escuchamos a don Pedro pero el largo sí pero Caballero poco Pedro Sánchez pero sí me gustaría empezar por la reivindicación y el reconocimiento a una figura a una persona fundamental en la historia del Partido Socialista y también de la Unión General de Trabajadores que ha sido mancillado a lo largo de estos últimos meses por grupos políticos y también por gobiernos municipales que es a nuestro compañero a nuestro querido compañero Francisco Largo Caballero en estos tiempos en los que algunos quieren encerrarle en el olvido mancillar su recuerdo y su memoria nosotros y nosotras nos empezamos a reivindicar y a recordar en su trabajo Largo Caballero fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos como ministro de trabajo promulgó la legislación social más avanzada de su época y actuó además como hoy queremos actuar nosotros desde todos los frentes me refiero a la izquierda política sindicalista social en definitiva de nuestro país ojo a esto vamos a seguir contándolo y el viernes aquí en la tertulia de los usuarios vamos a entrar a fondo en la figura de Largo Caballero pero antes un golpista comunicación no verba bueno se ha estudiado Obama ya lo he fichado desde hace un tiempo anda como él utiliza los mismos gestos las mismas pausas han tenido un momento que ni él sabía lo que estaba diciendo porque estaba así como mirando al cielo y bueno yo es que realmente a mí no me llega el discurso porque como es como un teleñeco no transmite absolutamente nada a nivel de comunicación pues a mí me entra por un oído y me sale por el otro no sé si a alguien le calará el mensaje pero a mí desde luego no sé ni qué ha dicho te lo digo de verdad pues la verdad es que yo no sé a santo de qué ha sacado Largo Caballero solo para decirle lo que tú estabas contando decirle a sus huestes más reivindicativas descuidad que aquí estoy yo dispuesto a hacer la revolución bolchevique que Stalin dejó incompleta o sea es que de locura todo realmente la gran operación de Largo Caballero es vender gratis el PSOE al Partido Comunista y a Stalin no común decir a los hombres de Stalin en España exactamente es lo que hace Largo Caballero y entonces ahora resulta que yo creo que nos han tomado por tontos a los españoles el gobierno lo digo sinceramente porque vamos a ver cómo unos seres que no saben lo que van a hacer mañana que no saben qué reivindicación tendrán que hacer nos están hablando de 2050 por el amor de Dios que es que no somos idiotas hombre no creo que haya tantos idiotas aunque en España caben muchos pero no creo que haya tantos que se lo puedan creer ¿cómo se van a creer? que no saben si mañana van a cambiar una cosa que tienen que poner etiquetas en las vacunas del gobierno para decir que nos da el gobierno lo que nos da Europa que tienen que hacer todo esto van a estar sabiendo lo que van a hacer en el 2050 y además por un señor y lo digo aquí con toda solemnidad que es un profesional mercenario porque yo he conocido a la persona que piensa en los alrededores del presidente asesorando a otros políticos de otros partidos contrarios y haciéndolo muy bien y está en su derecho de hacerlo pero hombre no es una persona que me parezca como profesional pero no es una persona que me parezca que tenga una especie de ser forofo de nada lo que pasa es que hay una cuestión claro ya aquí vale todo pero hay una cuestión en la asesoría política en la que se ha dado un salto o sea cruzando la línea roja perdón la expresión ahora tan terrible eso yo ja de ruta tú y poner en valor yo ya lo pruebo no no poner en valor nunca jamás caer en esa expresión terrible no pero que ha hecho una cosa increíble ya lo hacía por cierto como asesor en Extremadura que es que es utilizar los medios públicos el gobierno de las decisiones públicas como parte de su campaña electoral esto no lo han hecho todos es verdad si es verdad que ha habido asesores de comunicación que lo que han hecho es filtrar toda la acción de gobierno digamos la comunicación de la acción de gobierno controlarla pero es la primera vez que alguien decide las decisiones políticas y toma las decisiones sanitarias que es que Iván Redondo ha tomado decisiones sanitarias por cuestiones propagandísticas eso es gravísimo y lo que revela es una falta de escrúpulos para utilizar toda la mecánica del Estado en favor de una propaganda eso es ya ya no hay ningún límite a eso de todas maneras yo ya me iba por el lado perdón por el cambio de tercio por el lado orwelliano o sea a mí hablar del largo caballero yo hablaré del largo caballero en una conversación con don Juan Manjali sobre todo para escucharle contigo con todos vosotros no en contestación a un indocumentado con Pedro Sánchez que ni sabe si alguien le pregunta no sé si estábamos en vivo o no pero decíamos si alguien le pregunta en ese momento decía Juan Halen ¿dónde nació el largo caballero? no lo sabe ¿qué año? ¿qué año? ¿de dónde era? no sabe nada no sabe nada lo que pasa es que sí sabe que es una figura controvertida que de alguna manera representa un radicalismo socialista el largo caballero era un sinvergüenza que propugnó expresamente la guerra civil desde el poder es que dijo vamos a ir a una guerra civil y lo escribió y lo escribió sí y lo quiero decir pero en varias ocasiones tanto cuando en las elecciones de 74 como varios meses antes y en el 36 del golpe de Estado de Franco efectivamente pero lo que quiero decir es que es un control no importa se trata de controlar cualquier elemento de la historia como forma de qué como forma de no hablar de mis responsabilidades como gobernante y como forma de controlar el presente si yo decido lo que es bueno o malo en el mundo yo decido si tú eres bueno o malo como oposición esto seguramente es lo más revelador de lo que ha pasado en el Congreso y más que pasa de la UGT es decir para la UGT y comisiones es absolutamente fundamental derrobar la reforma laboral y hacer posible mantener los convenios colectivos como sea porque es lo que permite a los sindicatos mantener su hegemonía sobre el conjunto de los trabajadores como con las reformas que tendrán que venir inevitablemente por la mala cabeza de esta gente ese poder va a menguar el PSOE se va a encontrar con un problema porque es efectivamente la UGT su correa de transmisión entonces ¿qué haces? no os preocupéis que aquí seguiremos combatiendo al fascismo vale muy bien pero estamos en un nivel de discurso completamente alucinado pero yo me pregunto esta gente de los sindicatos no se ha leído el plan de resiliencia sostenible cofre todos ellos se lo han leído dos veces ahí debería venir explicado que la reforma laboral no se va a derogar es que es tan sencillo como eso o sea que tú a mí no sé es como un show todo pura propaganda es pura propaganda no hay nada de contenido no hay nada claro yo decía Benito Arruñada maravilloso economista y además divulgador no sé si la frase es suya pero la decía yo la citaba hoy en Twitter hemos elegido unos líderes para ir vamos a la guerra con unos líderes que hemos elegido para ir de fiesta Pedro Sánchez es un chisgaravís o sea yo he estado o sea yo he estado escuchando como nos exponía su tesis doctoral que no se había leído el mismo y yo he escuchado y he visto como era o sea yo así a esta distancia a la que estoy más cerca que lo que estoy ahora de usted don Juan es un chisgaravís y Yolanda Díez Díez es una chisgaravís una intensita como dicen ahora como dicen mis hijos que no tienen la menor idea de nada relacionado con el mundo laboral y que hundiría por supuesto la más exitosa empresa son una banda son una banda pero el problema es que estamos en un momento en que aquí el voto y las simpatías políticas tienen algo que ver con